¡Uh! Es el primer podcast, May. A huevo el primer podcast. Pues vamos a darle, Mays. Un gustazo, cara. Pues, mis queridos Mays, estamos en el primer podcast musical aquí en Magafi Vlogs y tenemos como invitado a mi querido amigo César Huesca, qué chingón. Muchos ya habían pedido esta colaboración, May. Este crossover. Este crossover, pues, se están cruzando los multiversos. El crossover, ¿cómo dicen ahora? De toda Latinoamérica unida. Ándale, sí. Este es el programa número uno, como decíamos, de la televisión humorística mexicana, güey. Pues, mis queridos Mays, estamos aquí con César Huesca para platicar, pues, varias cosillas, May, varias cosillas. Y, pues, bastante interesante. Antes de comenzar las pláticas, pues, estuvimos aquí un rato echando el coto, ¿no? Estuvimos echando el cotorre unas platicillas. Y, a final de cuentas, como que los caminos nos van llevando como al mismo estilo de trip, de viaje, como de, pues, todo este camino de creador, ¿no? Entonces, ahora platicando contigo un poco fuera de cámara, May, puf, todas las, como cantidad de experiencias que hay, ¿no? Musicales, no musicales, ¿no? Porque vamos a tocar. Y que convergen, ¿no? Como que en puntos. Sí. Y que al final convergen, creo que en un punto en común, ¿no? Que es este, llegar hacia ti. O sea, que es lo más importante, May. Después de haber estado buscando durante mucho tiempo. Por fuera. Por fuera, ¿no? Sí. Claro. Y justo, pues, esta es la idea de este podcast. Eh, conocer creadores más allá de ese lado musical. Conocer el lado musical, pero también conocer todo tipo de lado de creadores. O sea, ¿qué más te gusta hacer? ¿Cómo te, cómo vives esto de la creación? ¿Cómo vives esto del arte? ¿Qué te transmite? ¿Qué te hace sentir? Todas estas cosas que muchas veces, eh, no sé, nos logramos como etiquetar a veces nosotros mismos igual como en guitarristas, como en músicos, como en, no sé, cualquier cosa. Y somos, creo que mucho más que eso. O sea, podemos hacer mucho más cosas. Totalmente. Y sin embargo, a veces, eh, algunas personas nos ubican como por nuestro papel, ¿no? De guitarrista, como por ese rol. Pero, pues, somos mucho más que eso. Somos una historia completa. Al igual que tú, al igual que tú me estás, que tú, que me estás viendo aquí, mi querido May. Ustedes, mis queridos May, es que cada uno de ustedes es una historia completa. Y esto es lo más interesante. Hoy vamos a conocer esta perspectiva de César Huesca en varios aspectos, mis queridos May. Esto va a ser, pues, interesante no nada más para ustedes, sino para mí, porque, pues, ahorita tengo platicando fuera de cámara todo lo que se, todas, todas las cosas que se han dado y de alguna u otra manera hemos coincidido en muchos caminos y tuvimos como que esperar, pues, yo creo que, güey, más de una década para poder tener una plática. Literalmente más de una década. Ya ves que decíamos que nos habíamos encontrado. Seguramente muchos de ustedes ubican Guitar Idol 2008, ¿no? Que fue un concurso internacional de guitarristas online. Y creo que aquí el May y yo creo que fuimos los únicos mexicanos, ¿no? Ahí en la contienda. Y de ahí nos conocemos. Empezamos a escribirnos a partir de ahí, pero prácticamente hoy es cuando estamos ya platicando en persona y, pues, un gusto estar aquí contigo y con los compadritos aquí, este, apoyándonos. Pues, para compartir, simplemente compartir, ¿no? O sea, vengo a compartir lo que tenga yo que compartir y como vayamos fluyendo y con el gusto, ¿no? De estar aquí invitado y compartir con ustedes que están del otro lado también. Pues, mis queridos May, vamos a comenzar. Uy, güey, es que esto ya, ya sé, ya está, güey, es que es el primer podcast. Tenía que ser así, ma. Pues, vamos a comenzar, May, con tu lado, pues, creo que el que muchos conocemos, May, pues, tu lado de guitarrista, esta faceta de guitarrista. Yo la primera vez te comentaba que te vi como, pues, tocando la lira. Pues, fue en YouTube, güey. Ha de haber sido 2006. Seguramente sí fue 2006. Y todavía era otro formato de YouTube, güey. Platicábamos que era otra, otra versión, otra cosa. Totalmente. Y veía tus videos y yo decía, verga, pues, toca cabrón este güey, ¿no? Pero, o sea, hasta tribo, o sea, años después nos topamos, pero de alguna manera siempre estuvimos como, como este, de alguna manera siguiendo como caminos muy similares, pero como en paralelo, ¿no? Exacto. Así como que ahí estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gustaría, por ejemplo, conocer cómo fue tu lado de descubrimiento de la guitarra, cómo te acercas, güey, a este, o sea, tu instrumento, güey, a toda esta parte creativa en la guitarra, a tocar los covers de Steve Bay, güey, o sea, que también es, todo eso, todo eso es show, maya. A ver. Mira, la guitarra, yo la tomo después de haber, he estado muy clavado en la batería. O sea, yo primero sí fui así de, ya sabes, ¿no? De que desarmas el sillón de la mamá, ¿no? Y se enoja de repente y todo, pero pues ya te ve que te estás divirtiendo y como que lo toma por el lado amable, ¿no? Entonces hacía yo mi batería con el sillón, ¿no? Con los cojines. Acá tenía mi toma, acá tenía mi tarola, etcétera, ¿no? Entonces era hacer ya como play along, ¿no? Con las canciones y seguir el beat, etcétera. Me gustaba cantar también. Canciones de los baladistas de antaño, ¿no? Así de Iberoamérica, ¿no? Que le llamaban. Isabel Pantoja, Braulio, ¿no? De mexicanos Alberto Vázquez, José José, etcétera. O sea, entonces siempre hubo un vínculo muy natural con la música, ¿no? Pero la guitarra ya fue un poco después, por ahí de mis nueve años, y pues yo toco la guitarra o me despierta la curiosidad del ver a mi papá tocar, ¿no? Fue como, ay, pues a ver, ¿cómo le haces, no? Me dijo más o menos, ¿no? Pues por aquí y por acá, ¿no? Notas graves acá y notas agudas acá. Y como que fue muy natural para mí el, el, como el entendimiento rap, así de primera mano al instrumento. Y empecé a tocar cosas, ¿no? Y dije, ok, como que entiendo de qué se trata. Y ya después, pues por medio de MTV, por medio de la televisión sobre todo, y amigos de la escuela, pues empiezas a tener contacto con mucha música, bandas, ¿no? Este, Guns N' Roses, Def Leppard, Aerosmith, Bon Jovi, Megadeth, Metallica, todo eso. Y pues de ahí empieza a ser como mi, mi, mi incursión a la guitarra eléctrica, ¿no? Fueron como mis profesores, ¿no? Hoy vamos a estudiar a Kirk Hammett, ¿no? Hoy vamos a estudiar Slash, hoy vamos a estudiar a Zambora, ¿no? Y ya desde ahí ya estaba, como que ahí dije, es la guitarra, ¿no? Dije, sí, ya, ya estuve un ratito en el, me gustaba cantar, ya estuve un ratito en la batería. Y la guitarra sí fue una, un vínculo muy, muy estrecho rápidamente. Y por medio de MTV, etcétera, hubo un programa que fue clave para mí, ¿no? Que fue Leyendas de la Guitarra, no sé si recuerdas ese programa en MTV. Creo que sí, era de caricaturas, ¿no? No, 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 más bien era, era un fin de semana completo, viernes y sábado, de puros videos de guitarristas, o de bandas donde el guitarrista era como el... El protagonista. El estrella, ¿no? Digamos. Y ahí veo a Steve Vai, y ahí veo a Satriani, y ahí veo a todos ellos. Y es cuando engancho durísimo con ese estilo, ¿no? Ok. Yo tendría que unos 14 años, más o menos. Y me cautivó ese estilo, ¿no? Post Van Halen, un poquito. Y me enganché durísimo. Entonces dije, yo quiero sonar así, yo quiero tocar así. Y empecé a estudiar ahora esa parte de ese lenguaje de guitarra eléctrica, rock e instrumental, ¿no? Me enganchó durísimo. No, mames, qué chido, güey. O sea, a ti sí te tocó como... O sea, bueno, a mí también me tocó MTV, güey. Estamos de la edad 37, 38, pero... O sea, no recuerdo como ese programa. Yo recuerdo que cuando veía MTV, ha de haber sido como en el 94, güey. Y yo creo que los primeros libros que yo veía sí que me impresionaron, güey, de haber sido Pantera, güey. Sin siquiera yo saber que era Pantera, güey. Sí, esto ya fue... De Leyendas de la Guitarra fue en el 97, si no mal recuerdo. Y pues era grabar, ¿no? Grabar todo el programa en tu VHS. Y luego estar viendo los videos que habías grabado, pues para ver qué podías copiar de ahí. O qué podías aprender. Y ya de ahí, ya después empecé un año, dos años después, a tocar con bandas en mi ciudad y todo. Y ya dedicarme ya de lleno a la música, ¿no? O sea, como que el llamado... Sí, digamos, el llamado de la música, sí, de esto va a ser mi vida a partir de ahora, fue más o menos a esa edad. Todavía en la prepa, ¿no? Saliendo de la prepa, vengo a Ciudad de México un ratito a estudiar música por acá. Y de ahí empezó a girar la bola, ¿no? Oye, a tocar acá y hay algo acá. Entonces, trataba yo como de aprovechar las oportunidades que se fueran presentando, ¿no? Y hasta la fecha ahí andamos. No, es que chido. Y aparte de tocar lira, ¿qué otras artes, güey? En general las artes me gustan, fíjate, y no sé si vayas a coincidir conmigo, es raro ver que un músico sea buen bailarín. Güey, de hecho, yo apenas estoy... Por acá, mi compadre. ¿Sí o no? Hacia huevo, güey. Es un lío, güey, de que no se nos da esa parte, ¿no? No sé por qué. Yo todos los músicos que conozco, todos los amigos, compañeros músicos que conozco, todos o la mayoría vamos a coincidir con que no somos buenos bailando, ¿no? Pero te voy a decir, me encanta ver bailar a la gente, ¿no? O sea, hacerlo de una manera libre, ¿sí? Como que muy natural, muy exacerbada, y admiro mucho eso, ¿no? Digo, a lo mejor no lo voy a hacer yo en algún momento así, digo, estaría padre a lo mejor poderlo hacer, pero la apreciación estética de cómo un bailarino o una bailarina pueden utilizar su cuerpo para ciertos movimientos y expresar ciertas cosas, pues es algo que yo siempre he admirado mucho, ¿no? Me gusta la fotografía también, ¿no? Soy mucho de repente de andar en la calle y si traigo mi teléfono y veo un plano ahí que de alguna forma me dice algo, ¿no? Puede ser algo que vi en un poste de luz, ¿no? En el transformador, algo que vi en los cables, lo que sea, y puedo como registrar ese momento, pues lo hago, ¿no? Y lo tengo ahí como almacenado de alguna forma. Y creo que tengo hasta cierto punto como un buen ojo, o al menos un ojo decente para la fotografía. En la secundaria igual de repente pintaba yo, hacía algunos óleos por ahí, pero fue un rato nada más. Entonces, en general, me dedico a la música, o decidí más bien dedicarme a la música de manera profesional y tocar la guitarra, pero si no me dedicara yo a eso probablemente tendría que ser algo relacionado a las artes también, ¿no? No sé si de lleno también o pues poder tener a lo mejor un poquito de todo, ¿no? O no sé, o sea, a lo mejor ahorita a estas alturas ya pueda yo darme el tiempo de repente decir, bueno, a ver, hazte de una cámara y toma fotografías de una forma más, si no profesional, al menos de una manera más formal. Ok, como más enfocada, digamos, como a la disciplina de la fotografía, ¿no? Exactamente, o por qué no meterme a clases de, yo qué sé, güey, de salsa, ¿no? Y poder bailar bien salsa, ¿sabes? Sí, sí se antoja, güey, sí. Entonces, es como darse a lo mejor esa oportunidad, ¿no? Y decir, güey, si tienes la posibilidad de hacerlo, pues como que disciplínate en esa parte y adelante, ¿no? Y, por general, yo creo que si no me dedico a hacerlo yo de primera mano, admiro muchísimo la parte contemplativa de ver a alguien que sí lo hace a lo mejor a un nivel profesional, ¿no? En el caso, te digo, del baile o de una fotografía o de pintores que lo han hecho toda la vida y pues sigue siendo algo gratificante. Te digo, a lo mejor no es una obra mía, pero sé que es de alguien que tiene un mensaje, tiene algo que decir y quiero saber cuál es ese mensaje, ¿no? Finalmente, como jugar a ser más observador, ¿no? Porque hay veces que… Contemplar, güey. Sí, como que hay veces que te llaman como ciertas cosas y dices, ahorita, o sea, me gustaría hacerlo, sé que puedo hacerlo, pero disfruta ahorita más como verlo, ¿no? Como contemplarlo, como estar como en ese trip de, ah, mira, pues, o sea, como contemplar, güey, vaya así como admirar esa como… Tomarse, creo yo, darse el tiempo, darse el tiempo de ver otras formas de arte, otras formas de expresión en otras personas. Y también, aunque te digo, aunque no te dediques a lo mismo o el arte de esa persona sea un poquito diferente al tuyo, pues hay algo, sigue habiendo un intercambio ahí de apreciación, de contemplación. Y te digo, es sentarse y enfocarse en eso que está haciendo, te digo, un actor tal vez, ¿no? Un pintor, leer algún escrito, ¿no? De alguien, poesía, etcétera. Y conectar con eso. Fíjate, a mí me pasó así con la carrera de cine que de repente, o sea, tomamos como un poco de actuación, pero hasta ahí como que me voy haciendo la idea de… O sea, sí me gusta actuar, pero me gusta más ver a la gente actuar, güey. O sea, pero ya entiendo qué es actuar, ¿no? Como esa… O sea, me metí como en el personaje y dices, o sea, sí entiendes que cada persona en su manera se toma como ese rol. Sí. Pero justo lo que me encanta como de esta parte del cine de los actores es que tienen que meterse en el personaje, güey. Y creerse el personaje ahí mismo, güey. Y entonces tienen que comprarse que son ese personaje. Pues justo como en la vida, May. O sea, es que justo el cine replica este trip y que ya estaremos hablando más adelante de algunas… Son películas dentro de una película. Exacto, son películas dentro de películas, dentro de películas. Y me llama la atención precisamente que, o sea, nos lleva como a los mismos puntos siempre como, pues, la creación, ¿no? Como que digamos que todos estos caminos que hemos tomado por separado al final te llevan como a un… O sea, convergen en una sola línea, en un solo punto, que al final creo es compartir, ¿no? Compartir con los diferentes creadores y de alguna manera como saber tomar de diferentes creadores, ¿no? O sea, igual por ejemplo como guitarristas, ¿no? Pongo el ejemplo de… Por ejemplo, a mí me gustaban algunos bands de mis amigos de… Ah, este güey hace los bands bien chidos. A ver, y lo copias. Pero, o sea, justo viene este tema de… Te lo robas, pero lo haces tuyo y dices… Exacto. Ah, mira, este vibrato me gusta, por ejemplo. No sé, a mí que me encantan los vibratos del Kiko Lurero. A mí me fascinan los vibratos de Kiko Lurero. Entonces es como… Ah, mira, me gusta esto. Pero no los haces como Kiko, pero a la vez como que tienes esta influencia, ¿no? ¿Qué influencias, por ejemplo, podrías decir que te marcan así como guitarristas y que digas… Estos libros son los que así me… Pues me estudié, güey. Así me estudié su técnica, como toda esta… Pues sí, técnica. Su lenguaje. Su lenguaje, güey. Ajá. Mira, podría yo… Para no decir tantos nombres por separado, yo creo que todo el G3, todas las alineaciones que han habido del G3, casi, casi… Es como que la escuela que adopté, ¿no? Eric Johnson, ¿no? Ya hacía decir algunos nombres. Eric Johnson, Paul Gilbert, Petrucci, ¿no? Y Satriani. Yo creo que Satriani y Steve Vai fueron clave porque en un momento donde yo dudaba… Yo creo que fue la única vez que me hicieron dudar, ¿no? De que si iba yo a poder hacer algo de mi vida tocando la guitarra. Fue por en la prepa, más o menos, a mediados. Y sí, mucha gente me desanimó, o más bien me dejé desanimar, ¿no? Por mucha gente me dejé llevar por lo que me decían, por lo que se dice, todavía está la fecha. Y lo que hice fue a aferrarme a la música de esos dos guitarristas. Escuchaba yo sus discos todo el día, ¿no? O trataba yo de tocar las rolas y me aferré y dije, no, yo quiero hacer esto, no me importa lo que me digan, no me importa lo que venga de fuera, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo que es por aquí, pues le voy a dar, ¿no? Y voy a ir a mi paso y voy a ir poco a poco, pero mucho tuvieron que ver esos dos guitarristas. De que de alguna manera ellos como que estaban allá atrás de mí diciéndome de alguna forma, no te rajes, cabrón, ¿no? Vas, vas, dale, dale, ¿no? Curioso que menciones a Steve Byers, a Triani. Ellos dos son, fueron como que parte clave de eso, ¿no? Que estuvieron presentes en ese proceso que sí fue duro, fue duro para mí, ¿no? Pero bueno, estás hablando un poco de los anglosajones, ¿no? También de este lado, Sergio Ballín, Toño Ruiz. Toño Ruiz. ¿Quién más por ahí? Galo Ochoa, ¿no? También de Cuca, Lino Nava, Julio Revueltas, Alejandro Markovich, ¿no? Que, bueno, él es argentino, pero bueno, también pues cuenta con mexicano, ¿no? Sí, pues sí. Santana, ni se diga, ¿no? Entonces, pues un poco de todo, un poco de todo y yo creo que pues hay que identificar en alguna parte, es importante identificar en alguna parte de esta línea que vamos siguiendo, dónde acaban tus influencias y dónde empiezas tú, ¿no? Eso está cabrón. A mí me costó trabajo, me costó trabajo porque sí, yo de repente quería sonar a Steve Byers. Todos, güey, es que yo creo que todos en algún punto queremos como imitarlo al 100%. Lo estudié tan grueso que ya sonaba yo como él, o sea, al grado así de... No, pues sí me acuerdo, güey. Poner un backing track ahí que encontraba yo en internet y tocaba yo encima y mi mamá no sabía distinguir si era la canción original o si era yo, ¿no? De repente. ¿Y cómo te sentías con eso? Era satisfactorio. Sí, pues claro, güey. Muy satisfactorio porque dije, claro, ya puedo sonar como mi ídolo, ¿no? Casi, casi. Y te compras la misma guitarra y todo. Ah, huevo así. Pero ya sabes, ¿no? Sí, sí, huevo. Es una fase, es una etapa. Yo creo que tenemos que pasar por ahí para terminar encontrando tu propio... Sonido, güey, tu propio sonido. Entonces, sí, por ahí de mis 20, 22 años, yo agarraba una guitarra eléctrica y oía a Steve Byers. Tenía yo las mismas técnicas, tenía yo los mismos fraseos, la misma elección de notas, o pensaba yo como que en las mismas cosas y te digo, era satisfactorio al inicio, pero una vez que ya empiezas a hacerlo de manera profesional y ya empiezas a desenvolverte en el mundo real musical con más músicos, con más bandas, productores, ingenieros y todo, entiendes que no va por ahí. O sea, que es tu influencia, es parte de tu vocabulario, de lo que has estudiado, pero no eres tú. Exacto, no eres tú. No eres tú, entonces llegas a ese punto, haces una pausita y dices, aquí acaba esta influencia, ahora empiezo yo. Entonces, cuando empiezo a tener eso más claro, empiezo ya a sonar diferente. Ya no a la copia de aquel, de otro guitarrista, sino ya empiezas como a moldear eso a tu propia manera y a plasmarlo ya en la guitarra de una manera más individual, más única. Y fíjate que siento que eso pasó un poco con los libros de los 80, güey, que medio sonaban mucho similar. Por ejemplo, yo en Petrucci, tú lo escuchas en el primer disco. Ah, sí. Y no mames, no suena nada que ver con el que va al siguiente disco, güey. Sí, ahí cambió. O sea, de veras parece que el Petrucci que estás escuchando en el primer disco es como más o menos como Mams, tiene una onda así, como que tiene unas frasecillas por ahí, un vibrato acá, sí, incluso. A mí me gustaba mucho ese Petrucci, el que usaba como el trémolo, todo esto. Y después ya, años después ya. Cuando todavía no estaba tan mamey. Cuando estaba flaquito, güey, antes de... Sí, cuando todavía no era uno. Cuando estaba así, güey. Sí, sí. Ay, cuando era así, güey, un palo, güey. Pero a mí me gustaba mucho más ese sonido de Petrucci que el de ahora. Pero claro. A mí también. Pero ese güey, o sea, toca cabrón, o sea, y encontró su sonido, ¿no? Dijo, es este. Pero sí se siente con la mayoría de los libros, por ejemplo, con Codsen, con este Vinnie Moore, por ejemplo. Que siempre como que los pongo, de ejemplo, Vinnie Moore, Codsen o Paul Gilbert, ¿no? Que de repente de tener un super shred extremo, así, tac, 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 tac. A de repente tú los ves bluseando, rockereando, o aquí así. Ya usan single call. Ajá, sí, usan single call, güey. O sea, güey, o sea, por ejemplo, yo la lira de Steve Baila que tengo de siete, pues justo me la compré por ese güey. Porque dije, nada más a veces que es también una gran influencia, ¿no? Pero justo cuando pruebo, por ejemplo, la Telecaster, güey, me cuesta un poquito de trabajo al principio y digo, ay, cabrón, pinches Telecaster, como que yo de siete cuerdas, ¿no? Pero como que le fui agarrando la onda. No sé si en tu caso haya pasado algo así como con algún tipo de lira, no sé, así que dijeras, a ver esta como que lira para esta época de mi vida, es la que selecciono ahora, por ejemplo. A mí la de siete, un chingo de años, ahorita la Telecaster es la que me gusta, ¿no? Es como el sonido que a mí me agrada. Sí, fíjate que ahorita que dices de las de siete cuerdas, a mí me pasó algo. Yo tuve una, una RG... Una negrita, ¿no? No, no, una RG siete, cuatro, no sé, una como color como plata. La tuve dos años, creo. Igual, o sea, influenciado por... Yo, no, yo quiero una de siete cuerdas, pues, para tocar las canciones de Liquid Tension. Sí, a huevos, sí. Y para tocar a Change of Seasons, ¿no? Y todo, entonces... Que la de así, Ren, y que tú decías, a huevos, sí, a huevos. Entonces, yo quiero, quiero tocar esa rola, necesito siete cuerdas. Bueno, me hago de una. Pero yo, digo, como no tengo mano tan grande, o sea, es tamaño promedio, siempre fue para mí un poquito antinatural o de alguna forma antiergonómico, no sé si decirlo así, ver siete cuerdas y sentir siete cuerdas. Siempre, siempre como que batallé un poquito con eso. Con la séptima. Sí. Y bueno, ya después ya empezando a tocar más en forma, ya con proyectos ya un poquito más constituidos y todo, pues, me di cuenta que no era necesaria como tal la séptima cuerda. Es un gusto nada más, ¿no? Ajá, entonces, decido cambiarla por otra de seis, que eventualmente le saque un poquito de más provecho. Y sí, yo realmente soy más apegado a la base de una estrato, haz de cuenta, ¿no? Todo lo que de ahí salió, ¿no? El puente, un poquito de, lo de la palanca, ¿no? Veintidós o veinticuatro trastes. Me gustan single corners o me gustan de doble bobina también. Y siempre como que me rehusé a las, a las, a lo Les Paul, por ejemplo. Sí. Sí, siempre fui así como, no, eso no, están muy redondotas, ¿no? Como que no, visualmente no me atraían, pero pues vas cumpliendo más añitos y ya lo que no te atraía de morro, pues ya lo empiezas a ver de otra manera, ¿no? Sí, cambia, güey, sí. Sí, sí, cambia, güey. Entonces dije, este, y ahora que ya gano mejor, pues ya me alcanza para... Sí, ahora sí que ya gano. Sí, güey. Ese era el pedo. Ese era el pedo realmente. Ahorita que ya me puedo comprar una Les Paul, pues me la compro. No, es que antes con puros bochos, ¿no? Pero ahora ya, porque ese es un tema, ¿no? O sea, las liras son como carros, güey. De hecho, sí. Son como carros, se pintan como los carros, güey. La cosa fue, por ejemplo, ya con Les Paul fue de, bueno, a ver qué, a ver qué se siente tener una y tocarla seguido, ¿no? Entonces, igual ahí vas descubriendo otros mundos, otros aportes y que sirven, ¿no? O sea, que si dices, güey, es que este sonido es muy, muy, muy característico o incluso hasta necesario, ¿no? Sí. Para grabar estas cosas, ¿no? Ahora yo siendo sesionista, pues necesito tener diferentes como colores, ¿no? Es por eso que realmente nunca me ha interesado, o hasta el momento no me ha interesado tener como que una sola línea de guitarras. Sí, pues no. O tener a lo mejor un endorsement y usar solo una marca o solo un modelo, porque la verdad es que... Limitarías, ¿no, güey? Sí, y yo creo que para mí es más efectivo tener, como lo decía lo de los carros, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, todos los vas a manejar de la misma manera, pero todos van a tener ciertas cualidades. Entonces, en el estudio, para grabar cosas que vayan desde blues, pop, rock, metal, folklore, etcétera, necesitas diferentes tipos de herramientas, ¿no? Entonces, a mí me late más poder tener diferentes posibilidades y adaptarme a cada una de ellas. Fíjate, a mí me pasó así con la de ocho cuerdas, güey. O sea, por ejemplo, a mí siempre me llamó la lira de siete, fue como, este es mi hit, güey. Y siempre por años, por años. Y siempre me renegué a las de seis, güey, era como, no, 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 yo a las de seis. No, yo a huevo, las de Liquidation. Y de repente, cuando entra a esta escuela que se llama Fermata, conozco a un profe que se llama Salvador Espino. Ah, conozco. Y, güey, este güey me dice, tocas chido el metal, pero a ver, o sea, pásate a otra cosa que no sea el metal, güey. O sea, pásate realmente a otra cosa, ¿no? Y te sugiero que te compres una Telecaster, güey. En ese entonces, una amiga que se llama Maleni, saludos Maleni, me vende esta Telecaster. Ah, Maleni. Sí. Bueno, estaba en su Facebook como Maleni Morfen. Sí, es Maleni Morfen. Sí, sí, bebé, te digo, todas estas coincidencias. Pues justo Maleni Morfen me vende una guitarra, güey. Me vende la guitarra Telecaster y me dice, oye, ma, ahí tengo esta guitarra, ¿no? Y me la da la neta en un muy buen precio. Me dice, como, ah, ahí está. Y dije, ok, va. Dije, me endrogo con la guitarra, órale, va. Órale, le pago la mitad y le pago los otros tres después. Entonces, ya cuando voy descubriendo ese cambio de guitarra de siete, que tienes tu mástil bien, así, de Ibanez bien delgadito, güey, así. A una guitarra más choncha, más chubi. Sí, al principio me gustó trabajo, no me gustó tanto, pero le fui encontrando gusto, como tú dices, a las single coils. Y abrirme más a otras cosas, ¿no? Realmente fue que le agradezco a este profesor Salvador Espino por realmente salirse del manual de la escuela. Porque esta fue una anécdota muy chida. O sea, este güey me dice, güey, es que esto que te voy a enseñar, o sea, como el manual de la escuela, mejor te enseño yo otras cosas. Tocas chido el metal, mejor enfócate en rítmica, ¿no? Como en rítmica, que yo era, güey, híjole, cabrón, así para la rítmica, cabrón, güey. O sea, los solos muy bien y todo, pero la rítmica en cuestión de tiempo, pac, o sea, una sola rítmica, así, agarrar el loop, güey, y quedarte sobre en ese loop, güey, era una cuestión para mí que siempre me costó trabajo. Entonces, con él fui practicando estas cosas que aparentemente eran más sencillas, pero que ya cuando les dabas esta atención de decir, no mames, son dos, tres acordes, pero a ver, tócalos bien, güey. Que tú lo has sentido en sesión, ¿no? Es como, ah, mira, aquí están las hojas, güey, un par de pasadas y es esto, ¿no? Y de repente era así como de, ay, cabrón, yo grabando mis mismas rolas era como, espérate, espérate, así como, espérate, así, que se oiga limpio, güey, se oiga, claro, güey, que se oiga al tiempo, güey. Una cosa, no sé, como Get Lucky, que son cuatro acordes, pero, o sea, tocarlo. Se tocan de cierta manera. Ajá, tocarlo de cierta manera, con cierta pastilla, con cierto rasgueo. Entonces empiezo a notar estas otras técnicas que había descuidado por estar tocando solos y todas estas cosas, que digo, ah, mira, hay acordes, ah, mira, hay todas estas cosas como, toda esta gama como de técnicas. Que pasándome a la de ocho, dije, no creo que no es tan necesario, o sea, me di el chance como de explorar la de ocho y claro que, güey, hay liros que tocan la de ocho, güey, brutal, pero a mí personalmente dentro del personaje de McAfee no me llamó tanto, güey, o sea, no tanto y creo que debe haber sido un poco tu caso en la de siete, güey. No, y ahorita que dices la de ocho, a mí con la de ocho me pasó lo mismo, o sea, tomé una para ver de qué se trataba y primero, pues sí, ah, cabrón, ya me perdí, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? O sea, sí me pasó así, pero ya después tratando de llevar eso a una situación real, valoras, ¿no? De alguna forma ahí dices, bueno, para lo que hago, para lo que normalmente hago como guitarrista en la música, voy a necesitar la guitarra, así como mis otras herramientas que tengo, esta también podría ser una, pues en aquello a lo que me dedico prácticamente no, ¿no? O sea, porque vaya, lo que yo toco normalmente, sobre todo cuando toco con artistas pop, necesito nada más seis, ¿no? Sí. Si yo llevo una guitarra de ocho, me voy a pelear con el bajo. Claro. Porque ya hay un instrumento en ese registro, ¿no? O sea, sería redundante que yo lleve una guitarra de ocho, en todo caso. Y si me voy a hacer de una, pues sería más bien para yo estudiar el instrumento, explorarlo y a lo mejor crear algo propio, bueno, algo, sí, de mi autoría y que dependa de esa guitarra, ¿no? Como pasa con la Schecter, ¿no? Una que estoy usando mucho ya desde hace unos tres años que trae el sustainer y que hizo una canción que salió de usar el sustainer. De ahí empezó a salir una célula melódica y la empecé a desarrollar y terminó siendo esta onda así, este, que hay gente que dice que la relaja, que hay gente que dice que le da sueño, ¿no? Que hay gente que dice que la transporta y todo, este, entonces como que sin yo haberlo esperado, esa guitarra me da pie a crear una pieza muy ecléctica de cierta manera, ¿no? Hay gente que de hecho me ha dicho, ¿eso qué es, güey? ¿Es una guitarra eso? Sí. No, pues es que no suena a guitarra, suena a otra cosa, ¿no? Pero bueno, pude sacarle ese provecho, ¿no? Digamos, sin embargo sí la puedo usar también para todo el trabajo que yo pueda desempeñar, pero la de ocho no, la de ocho sí fue un poco así como no me hallo, ¿no? Sí, me pasó igual. Y es para un uso, creo yo, y un estilo muy específico. O sea, quiero pensar que esa guitarra sí es género específica un poquito, ¿no? Ok, sí, a mí me pasó igual, o sea, como que a mí el brazo nunca me acomodó, o sea, como... Exacto. Igual, o sea, a mí sí me ha gustado tocar pesado, pero justo dije, creo que con la de siete es suficiente. Y hasta bajando una de seis, güey, porque ahí fue donde descubrí realmente, güey, o sea, como probando estas herramientas, güey, dije... Eso es lo que... Es necesario una de ocho, güey, y también es necesario una de siete, porque estos últimos riffs que he grabado, he bajado la Telecaster, güey, Drop C, Drop Do, güey, o hasta con el Elix, ¿no? Con el Pitch Shifter le bajas y conservas el sustain, conservas como ese cuerpo, y ya te vales de otras tecnologías, te vales de otros procesos, güey, para tú llegar como a ese sonido sin tener esa herramienta. Yo he preferido hacer eso, eso es lo que después de tener la de siete, dije, a ver qué pasa si afino mejor en barito, ¿no? O en sí estándar, ¿no? Que es lo más cercano a la afinación con siete cuerdas, en estándar, pero con la séptima, ¿no? Dije, es que me gusta más así. O sea, porque puedo tener las mismas posiciones de acordes que ya me sé, pero ahora sí toco... La diferencia es que si hago esta posición de sol mayor, y en esta afinación no va a sonar a sol, va a sonar a re, ¿no? Y va a ser un re con otro... con otra construcción, con otra voz. Y dije, eso va a ser. Cuando necesite yo una afinación más baja, mejor voy a recurrir a una de seis en afinación más baja, ¿no? Sí, entonces la pregunta sería, ¿realmente es necesaria una de ocho? Te digo... Para el género, ¿no? Para el género, o más bien si tienes pensado hacer algo dirigido hacia un tema más de este New Prog, ¿no? De este metal moderno que le llaman, etc. O a lo mejor algo solista, no sé, se me vía en la mente lo que hace Félix Martín, por ejemplo, venezolano. Ok. Que bueno, de hecho su guitarra no es de ocho, es de catorce, creo. Sí, ¿por qué de ocho o nueve si puede ser de catorce, no? Si puede ser de catorce. Sí, ¿por qué chingados no, güey? Por ejemplo, él para su propuesta, para presentarse y para tocar sus composiciones, necesita esa guitarra. Es algo que si tú le pones una de seis, a lo mejor puede tocarla, eso es evidente. Pero para desempeñar sus obras como él las ha pensado y como las ha plasmado, necesita de esa guitarra. Y eso que tocas es bien importante porque luego muchas veces como Liros vemos eso y a veces nuestro primer paso es como, necesito una de esas. Ajá. Necesito una, y así me pasó con la de ocho, es como, necesito una de ocho para sonar a tal cosa, ¿no? Y realmente no, o sea, puedes obtener este sonido prog nuevo, yento, como le quieran llamar, de una de seis, güey. Sí. Totalmente, güey. Ay, qué bueno que mencionas esto porque ahí depende más, no tanto del equipo, la guitarra, los pedales o el procesador, sino de tu toque. Tu toque, güey. O sea, puedes tocar bien, por ejemplo, ¿no? En una telecaster, claro que puedes, pero necesitas saber darle ese toque desde la mano, ¿no? No necesitas necesariamente las ocho cuerdas con los fanet frets, con las pastillas inclinadas, con, no, o sea, necesitas más bien dominar el aporte hacia ese estilo. Sí. Si sabes tocar todo lo, o la mayoría de estilos musicales que puedan estar dentro de tu dominio, tu conocimiento, bueno, los vas a poder tocar en una tele, los vas a poder tocar en un Strato, los vas a poder tocar en una, tipo Les Paul, en una Jackson, en una, lo que sea, ¿no? Pero es más bien ese enfoque, o sea, no pensar en que las guitarras son para géneros establecidos, sino que con una sola puedes tú saber tocar todos los géneros o la mayoría de estilos que puedas y los vas a hacer sonar, aún así, ¿no? Sí, a mí me pasó así cuando tocaba con Marimar, que era una banda de pop que tenía hace muchísimos años, o sea, ahí tienes a Alma llevándose su lira de siete, güey. Ah, pues ya hice lo mismo. O sea, y es así como, no necesito la siete aquí, o sea, a veces innecesariamente metí ahí la séptima. Yo lo hice también, güey. Y no tiene nada que ver, Mike. Yo lo hice también. Y justo ahí fue donde me compré la Telecaster, como por esa época, y dije, ah, güey, qué diferencia, o sea, realmente el sonido para mí sí cambio. Yo a la fecha prefiero este Stratocaster, Telecaster, güey, así mil veces, güey, porque tienen un sonido que estas liras no tienen, güey. Bueno, al menos desde mi perspectiva creo que no se lo he encontrado así, que no dudo que se le pueda sacar, claro que sí. Sí. Pero como tú dices, o sea, es para qué, o sea, yo dije en ese momento, ¿para qué, güey? O sea, lo que hago en siete o en seis, o sea, ya no lo necesito hacer en ocho, pues. Es eso, porque también me han preguntado frecuentemente en mi canal, de repente, oye, ¿por qué no tienes una de siete, no? ¿Por qué no tienes una de ocho cuerdas? Y la respuesta es porque, bueno, de momento no es necesario, ¿no? O no lo veo como algo que tenga que estar ahí de alguna forma, pero si en algún momento se me ocurre hacer algún proyecto, o hacer alguna grabación donde se requiera, o entonces sí la podría ayudar. Sí, depende de la herramienta. Exactamente. Sí, depende del género también, May. Hay que entender que no porque ahorita las de ocho cuerdas estén de moda, o ya lleven varios años, donde si vemos que en cierto circuito del metal o del rock se están usando, pues no quiere decir que todos tengamos que tener una, ¿no? Sí, exacto. O sea, más bien las guitarras ahí están, las marcas las están produciendo, las vas a encontrar en la tienda, pero tú eliges si la necesitas o no la necesitas, ¿no? Y lo mismo pasa con las escuelas, güey. Con las, no, pues un poco con todo, güey. Con todo, güey. Con todo. Con todo así de, es que esto está, tiene hype esto ahorita, güey. Entonces yo también tendría que hacer eso mismo, o hacer ese tipo de contenido tal vez, o hacer ese tipo de música, o vestirme de esta manera, o escuchar esta banda, o lo que sea. No, o sea, va a estar ahí, ¿no? A lo mejor es tendencia, pero el que sea tendencia no te está obligando a que seas parte de esa tendencia, ¿no? Y eso creo que también pasa un poco como, o sea, nuestros estilos musicales han ido variando mucho, por ejemplo, platicábamos, ¿no? O sea, que tú estuviste, por ejemplo, en Architect, ¿no? Que es mucho más técnico, mucho, mucho técnico comparado con lo que vas a sacar ahora, ¿no? O sea, que es un poquito más... Sí, y platicaba yo con Genaro ahora que fui a verlo a su casa hace que como un poquito más de un mes, de eso platicábamos, ¿no? Porque me dice, bueno, ¿qué te ha parecido el nuevo material? ¿Cómo lo sientes? Le digo, pues si eso tiene otra vibra, tiene otra cosa impresa que no tenía el primer material. O sea, ahorita suena un poco más dirigido todo, ¿no? Era como que el primer álbum de alguna forma era pues el chamaquito con todas las ganas de comerse el mundo y era como el niño así de... O sea, el proyecto era como ese chavito que quería todo, todo así de un solo bocado. Y ahora ya es más así como de este nuevo material que viene es... Primero me como esto, tranquilito, lo digiero y luego me como esto y luego pruebo esto. Es un poquito más, digo, más dirigido y más controlado, diría yo, ¿no? Es... sí suena a que hemos pasado por diferentes cosas en todos estos años, ¿no? Él como compositor, yo como guitarrista, Rodrigo, digo, lamentablemente Armando falleció hace algún tiempo. Y hasta... y también tocábamos ese tema, ¿no? Que... pues vamos a hacer este álbum de la manera más apegada a nuestras convicciones, ¿sí? Y realmente como queramos que termine sonando. Porque yo creo que hasta Armando en donde quiera que se encuentre, eso le va a... le va a gustar, ¿no? Qué chido, ¿no? Entonces hacerlo también por él, que siempre estuvo al pie del cañón, siempre estuvo entusiasmado, emocionado. Y... y sí, la verdad es que queremos que ese material ya esté condensado, ¿no? Eh... porque es algo que él hubiera querido, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por él y... y... y pues por toda la... la banda que nos ha estado esperando, ¿no? Para sacar nueva música. Qué chido, man. Y es que sí, yo recuerdo haber escuchado el primero de... de Architect. Sí. Y sí es... o sea, la verdad sí es... hasta está muy bien, o sea, está muy virtuoso, ¿no? Está muy técnico de más... a mí se me hace que está muy técnico. Sí, 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 sí. Pero creo que es parte como de... pues eso, güey. Cuando éramos un poquito más chavos y dices como... Vamos a meter todos los pasajes técnicos... Todo lo que sabemos. ...y obligados. Y meter rolas, como tú dices, de media hora y... Y en los créditos metes así, gracias hasta a mi perico, cabrón, güey. Sí, güey, así, güey, güey. En el primer... ¿Sí o no, güey? Así, güey. En el de Paradigma está así, güey. El primer álbum es gracias a la señora de los tamales, güey, monstruo. Sí, güey. Pero... pero es eso, o sea, es... es... es de alguna forma reflejar que... que quieres incluir todo en ese primer material. Exacto, güey. Y quieres que todo sea parte de ese material, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo y vas teniendo como más... más experiencias, has vivido otras cosas, te has acercado a otras cosas, vas simplificando mucho. Sí. Vas de alguna forma aligerando tus cargas también. Y al aligerar tus cargas desde... desde tu persona, de alguna forma aligeras también procesos creativos. Sí. Ya no los cargas tanto. Es que sí, también ahí del disco de Paradigma, güey, así... así... me acuerdo que... A ver sus dedicatorias todos, muchachos. Y no, no, mames, así... una... una cosa... una cosa así... así larguísima, güey. Larguísima, larguísima. Fíjate, este es... esto es algo que nos acuerdo que nos había dicho el Mike, que era nuestro vocalista en Paradigma. Dijo, si tú en el librito le dedicas este... esto a tu pareja, güey. O sea, es muy seguro, güey, que van a cortar, güey. Es como... le decía la maldición del músico, güey. Que si tú tenías como... o sea, esta de dedicarle a tu pareja el disco, güey. Iba a valer gorro, güey. Iba a valer... ajá. Iba a valer completamente gorro. Acá se nos fue la luda. Pero no pasa nada, no pasa nada, Mays. Acá estamos en el mero trip. Pero, mi querido May, justo vamos a tocar como varios temas. Y está bien interesante porque como que vamos poco a poco así como... Como cosas bastante interesantes porque ahorita quiero preguntarte, May, acerca de algunas experiencias que has tenido, pues, con psicodélicos, May. Y cómo justamente me llama la atención que platicando fuera de cámara contigo, o sea, son experiencias, güey, muy similares o casi idénticas, güey. Es en el que no nada más tienes estas experiencias con drogas, ¿no? Por decirlo así, sino ya son experiencias en donde te conoces a ti mismo. Exacto. Pero además las integras, güey, a tu personaje y las integras de manera creativa, güey. ¿Cómo han sido todas estas experiencias o como todo este proceso psicodélico? Porque veo que... bueno, al menos a mí, como lo cuento, me tocó hasta los 30, 33. Pero veo que tú, por platicarme afuera de cámara, ya llevas bastante rato con algunas experiencias, May. Sí, mira, de entrada sí partiría diciendo que desde niño, desde muy, muy temprana edad, cada que decían, esto es malo, ¿no? No fumes esto, no fumes marihuana, no fumes esto, te va a dejar loco y etcétera. Y que ya oía yo de repente de los hongos y no, nunca coman hongos porque bla, 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 ¿no? Mira, realmente nunca, nunca me dejé como envolver tal vez por eso, sino que yo dije, no, más bien si eso tiene un tinte de prohibición o de asociarlo con la locura o lo que sea, es por algo, algo hay detrás, ¿no? No creo que sean del todo cosas malas, ¿no? O cosas indebidas, ¿no? Entonces, yo siempre tuve como una impresión de que si eso existe, si eso se consume, en ciertos contextos, etcétera, y en diferentes partes del mundo, es por algo. Y todavía, o sea, con más razón, si sale de la tierra, es por algo. La tierra, así como te da una manzana, si te está dando también alguna planta de poder, alguna planta medicinal, alguna sustancia psicoactiva que puede cumplir con un propósito en ti, pues es porque está ahí para eso. O sea, es como si esa sustancia existiera aquí en la tierra porque tiene un plan para ti. En ese momento no entendía yo por qué la prohibición, ¿no? O por qué la ilegalización, etcétera. Entonces, nunca dudé en sí experimentar con eso y saber de qué se trataba. Y desde que empecé, por ejemplo, con la marihuana como a los 17, dije, claro, hay otra cosa, hay algo, hay otra forma de poder percibir nuestro entorno y percibirnos a nosotros mismos, hay otra forma de encadenar ciertos pensamientos, hay otra forma de oler las cosas, hay una forma más marcada de ver ciertas cosas, de escucharlas, de probarlas, claro. Probablemente una de las misiones, al menos de esta planta, sea exacerbar tus sentidos y sea de alguna forma hacerte llegar a otras cuestiones incluso de índole creativa, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Cuánta música en los años 60, por ejemplo, no se creó y se plasmó pues bajo la influencia de ciertas sustancias, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y si no hubieran existido esas obras por medio del consumo de las sustancias hubieran sido lo mismo? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero para mí sí son herramientas, yo no las veo como drogas, digo, las drogas están en la farmacia. Ya está en la tienda, güey, de la esquina. En la tienda de la esquina, este, y una es así bien dulcecita, así, este, se llama azúcar, ¿no? Yo creo que es la más brava de todas. Sí. Y esa no te dicen, eso es del diablo, ¿no? Normalmente esa, no, pues entre más la compres y más la comas, pues es mejor. Pero bueno, entonces yo creo que hay que, y lo hablábamos hace un rato, ¿no? Hace un momento, fuera de cámaras, de que creo que estamos en una etapa donde es preciso cambiar el concepto de la palabra droga, ¿no? Que sea asociado durante muchísimas décadas y por muchas generaciones a algo que va a causar un descenso de alguna forma. Vas a caer en eso, ¿no? Etcétera. Y no han sido más que patrones repetitivos, ¿no? Cosa que la tatarabuelita le dijo a la bisabuelita, y la bisabuelita la abuelita, y la abuelita tu papá y tu papá a ti. Y probablemente tú a estas alturas ya se lo estés diciendo de la misma manera a tus hijos. Pues yo creo que falta un poco de información y de educación al respecto. Y un poco de apertura también, creo, ¿no? También personal, ¿no? O sea, porque, como tú dices, ¿no? O sea, bien te pueden dar toda la información por fuera, pero es algo que creo que le valoro muchísimo a tu personaje. Es como, a ver, yo no permití que ni me dijeran que ni se puede hacer esto con la lira, ni que se puede esto con esta sustancia, sino que, de verdad, sí tuviste los huevos, güey, ¿por qué no decirle decir, a ver, cabrón, esto lo voy a probar, güey? Pues, güey, o sea, lo decíamos, ¿cuándo fue tu primera experiencia, pues, de peyote? ¿2003? Esa fue, sí, o sea, yo pruebo marihuana en 2002. 2002, más o menos. Tenía yo 17, 18, 18. Después viene el peyote. Después viene el peyote ya en 2003. Tenía yo 20, 19, casi 20. Y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tengo la experiencia, y sin entrar así en todo el detalle, te puedo decir que ahí abrí otro canal, abrí otra. Dije, es que vuelvo a corroborar lo que con la marihuana yo ya había empezado a entender. Hay otras puertas, hay otras maneras de pensar. Es más, o sea, esto va a sonar medio loco, o a lo mejor me estoy adelantando, tendría yo que ir hilando el tema hasta llegar a ese punto, pero realmente nunca he pensado que se trate de evadir la realidad con estas cosas. No. Sino se trata de marcarla todavía más, ¿no? Y no solo esta, sino de entender que esto de aquí, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, no es lo único que hay. No es lo único que hay, o sea, no es la mesa, no es esto, no es lo que puedo tocar y lo que puedo sentir. Hay otras cosas, y hay manera de tener acceso a esas otras cosas, obtener algo de esos, digamos, planos o de esos reinos, y traerlos para nuestro propio provecho y nuestro propio crecimiento a este plano. Fíjate, estás diciendo algo bien cabrón, que dijo muy similar Terence Maquina, que Terence Maquina es este personaje que experimentó con los hongos de MT. Sí, lo sé. Y precisamente dijo eso, o sea, que estas sustancias están hechas para que tú vayas a esos reinos planos, y a veces, muchas veces, estando en esos planos es como es demasiada información que quieres bajar acá, o sea, como que quieres traer a esto que nuestra mente como que percibe como físico, y muchas veces le llamamos arte, le llamamos creatividad, le llamamos este, vaya, ¿no? De mil y un maneras, pero sí totalmente coincido contigo con esa perspectiva de que es como otros canales, otras herramientas que te permiten llegar a estos estados, ¿no? Exacto, o sea, más que verlas como, te digo, como la palabra o el concepto de droga, o sea, para mí ha sido esto, son herramientas o son llaves para abrir a puertas, puertas donde te vas a ir encontrando, o sea, tú vas a abrir una puerta, ¿no? Y ves que al fondo hay diez puertas más, a ver, vamos a la primera, ¿qué hay, no? Y empiezas ahí a, de alguna forma, enfrentar cosas o a conocer cosas de ti, de ti mismo, ¿no? Y de ti va a depender, ya teniendo la llave, ir abriendo una puerta tras otra, tras otra, e ir encontrando esas cosas que son parte de ti, no es el exterior, no es lo que está influyendo de fuera hacia ti, eres tú mismo ahí. Y tienes esa llave para que te dé de alguna forma el beneficio de reparar cosas y de seguir creciendo y de seguir avanzando. Pero si no quieres, puedes decir, ay, ¿no? Lo que encontré adentro de esta puerta está muy gacho, mejor le cierro y me regreso, ¿no? Ya teniendo la herramienta y la facultad de poder, ok, a lo mejor en esta puerta había un monstruo y ese monstruo eres tú mismo. O una parte de ti gacha, ¿no? A ver, no le voy a cerrar, voy a dialogar con él, vamos a negociar, a ver, ¿qué necesitas, no? Vamos a llegar a un acuerdo. Y a conocernos bien, ¿no? Vamos a conocernos. Llegas a un acuerdo, dialogas, el monstruo se hace a un lado y ves que atrás de él hay otra puerta. La abres y hay otras 30 puertas más. Entonces, de alguna forma, todas estas experiencias y todas estas prácticas a mí me han llevado a eso, a ir abriendo cada una de esas puertas de mi propio desarrollo, de mi propia evolución, de mi propio crecimiento. Y a mí se me ha hecho tan sublime poder perdonar cosas que hay dentro de varias de esas puertas y seguir avanzando y seguir aligerando las cargas, como te decía yo hace un rato, ¿no? Y eso te permite vivir tu vida humana, tu vida en este lugar, de una manera mucho más tranquila y mucho más pacífica, mucho más empática. Puedes ser más tolerante, puedes ser más resiliente y puedes ser incluso más, pues más humano, más amigable, ¿no? Porque muchas veces te vas con la idea de forjarte de una coraza o de un mecanismo de defensa donde hay veces que vas a la calle, sales a la calle y ya te pones el chip de me voy a pelear con alguien o que alguien me provoque a la primera porque voy a reaccionar, ¿no? Voy a majaderear a alguien, ¿no? Voy a ofender a alguien. Yo, 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 yo padecí de eso muchísimos años, de un coraje que ni yo sabía de dónde venía, pero necesitaba yo salir a la calle para ver con quién lo, lo, lo sacaba yo, ¿no? Entonces, eh, te digo ahorita lo que voy a ir diciendo en el orden que lo voy a ir diciendo me fue llevando a a curarme de eso, de alguna forma y de no volver, no haber sido el mismo de unos años para atrás nuevamente. Entonces, si, si estas plantas, si estas sustancias, si estas experiencias o estas herramientas están presentes para hacernos conocer y enfrentar esas partes de nosotros mismos, pues, pues qué belleza, ¿no? Y qué, 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 qué fortuna de que puedan existir ahí y que estén a nuestro alcance y a nuestra disposición y pues siempre y cuando tengamos como la, la voluntad de también voltearla a saber, ¿no? Y saber de qué se trata. Y está bien curioso porque, fíjate, o sea, son experiencias que muchos músicos, pintores, digamos, por ejemplo, creadores, han tenido la oportunidad de, pues como digamos, de experimentar y la mayoría o todos son, son lo mismo, o sea, no se ve Mike Tyson o por ejemplo está Michelle Rodríguez, varios músicos, o sea, como que hasta cuando escuchas la música, ves su pintura, todo esto, dices, nah, este güey se metió un trip, o sea, a huevo dices, o sea, este cabrón, este, no sé, o sea, de Megan Fox se dice también, ¿no? Sí, y entonces justo eso es como que abre la posibilidad a quitarle ese concepto que se tiene de, oye, ese velo, sí, hay hasta incluso Jordan Rudes, por ejemplo, que tiene este videito donde dice, ah, mira, es como cuando estás en LCD y todo esto y de repente al güey lo ves vestido de mago y con su barba y todo esto, entonces, dices, o sea, es como lo que tú con tu mente le des a estas herramientas, no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde las vas a dirigir? ¿Hacia dónde vas a dirigir esta energía de estas herramientas? Y a mí me gustaría como preguntarte ¿cuáles han sido tus experiencias con estas herramientas a la hora de convivir con este lado musical creativo? Y también con este lado de ir a tu interior y decir, este pedo con este personaje, ¿no? Mira, voy a seguir en el orden, digamos, de experiencias como las fui teniendo a lo largo de mi vida, entre mis 20, 35 años, más o menos. Te digo, el peyote me dio esa perspectiva también de estoy seguro de que esto no es todo, de que no estamos aquí nada más porque sí, de que tenemos una misión cada uno de nosotros y creo que ya empiezo a saber por dónde va, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí, a mis 19, 20 años empiezo a tener ya clarísimo lo que quería yo hacer dentro de la música, ¿no? Entonces, ya como que cristalicé esa visión de lo que quería yo hacer con la música en mi vida a partir de ahí. O sea, creo que ahí fue el mensaje más poderoso, ¿no? de la planta. Años después, consumó el SD por primera vez, ¿no? también. Y ahí también fue muy revelador, muy, muy revelador desde el primer momento. Yo creo que consumí el SD en un lapso de tres años, más o menos, unas ocho veces, tal vez, hasta que entendí que ya había yo obtenido lo que de ahí iba yo a obtener, lo que iba yo a aprovechar. y no voy a entrar tanto en detalles, pero escribí o pude plasmar en una hoja de papel y un lápiz lo que me había yo preguntado durante muchísimos años desde niño, ¿no? ¿Quién era Dios? ¿Dónde está? Y después de un viaje con el SD, al día siguiente, dos días, lo pude plasmar con toda claridad. Y ahí lo tengo escrito, de hecho, ¿no? Entonces, le di como ese concepto individual, o sea, fue un concepto, fue algo como que de alguna manera me revelé a mí mismo y me regalé a mí mismo, ¿no? Dije, claro, es que es esto, ya no lo busques. Y de hecho, siempre he estado ahí, pero ahorita ya, digamos que ahorita ya pudiste plasmarlo de alguna forma, ¿no? Y resultó ser así un plano ahí raro que luego les voy a mostrar. Y ahí definí eso, entonces dije, ok, o sea, abrí algo por ahí, abrí algún canal donde pude descargar cierta, cierta información que me lleva a condensar este concepto de lo que es Dios para mí. Y ya está ahí, ya no hay que ver para acá, ya no hay que ver para allá, ya lo tienes aquí, ya se manifestó para ti a su muy única forma, ¿no? Después vienen los hongos, pero fíjate, vienen los hongos en un proceso mío muy duro donde ya empiezo a toparme con pared, ya empiezo a, de alguna forma, a darme cuenta de las cosas que negligentemente había yo mantenido durante años, ¿no? Pensando que era parte de mí, que yo así era y que todos se tenían que aguantar porque yo así era, mucha insolencia, mucha soberbia, ¿no? Mucha ira acumulada, guardada. Entonces, todo esto se empieza a hacer una bola de nieve cada vez más grande con el paso del tiempo y empieza esto a manifestarse en un síntoma físico, ¿no? Que a mucha gente le puede dar, no sé, gastritis, a mucha gente le puede dar colitis, etcétera, etcétera, o diferentes padecimientos. Desde lo emocional, ¿no? Y ya cuando se empiezan a manifestar en lo físico es porque ya está más heavy, ¿no? Yo tenía migrañas cada vez más fuertes, ¿no? De 2013 a 2019 fue la etapa donde la migraña era cada vez más fuerte, cada vez más insoportable y yo le tenía pavor. Yo tenía pavor que me fuera a dar, ¿no? Y a veces me daba así en días que no me tenía que dar y me daba, ¿no? Pero buscas tratamientos, buscas médicos, vas con uno, vas con otro, ¿no? Pues tómate esto, tómate el otro, pero no estás atendiendo la raíz, ¿no? Eso es nada más un síntoma. Yo sabía que había otra cosa atrás. Sí, atiende solo los síntomas, pero no el origen de raíz. Exactamente. De ahí la frase que dice, ¿no? Que mucha gente prefiere el alivio temporal y no la sanación o la cura permanente, ¿no? Entonces, yo fueron cada vez más años donde sí notaba que cada vez las crisis eran más fuertes y más seguido y dije, ya no quiero esto, ya no quiero esto. O sea, ya intenté de todo, no se quita, no se va, le tengo mucho miedo al padecimiento, al dolor, tengo miedo a ese dolor, lo acepto y yo ya no lo quiero. Me hablaron de la filocivina, que en ciertas dosis podía ser un auxiliar para el tratamiento de la migraña. Empecé a investigar y sí, hay muchos artículos que lo dicen, que hay varios países donde así la tratan y hay gente que tiene mucho éxito con eso. Entonces, me escribe un amigo mío que se dedicó a la laudería un tiempo, pero él es psicólogo de profesión y me dice, ¿sabes qué estoy haciendo junto con un psiquiatra un estudio con varios pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, tienen diferentes padecimientos o cuestiones emocionales o mentales con hongos, con filocivina. Entonces, estamos ahorita en la fase de buscar voluntarios que quieran hacer la experiencia y me dice, creo que te podría interesar. Ah, vamos compadre, ¿o qué? Vamos, vamos de voluntarios. Si yo me pongo de... Vamos, vamos. Entonces, le digo este... le digo, me interesa, me interesa, le digo, tú sabes que llevo ya tiempo padeciendo de migraña y no hay nada que me la... o al menos no hay algo que me diga viene de aquí, ¿no? Me dice, bueno, pues vamos a empezar por ahí, vamos a ver qué ocurre. Entonces, me convoca a la experiencia, a la terapia, ¿sí? Porque fue más bien un tratamiento junto con él y el psiquiatra y en esa ocasión fuimos cuatro pacientes, una chica unos... tal vez unos cuatro años, menor que yo, más o menos, y dos personas ya adultos mayores, ¿no? Una señor y una señora. Hicimos debidamente todo, como que la terapia por los pasos que nos iban indicando y prácticamente fue comerme, creo que eran tres gramos, me parece, y a los cuarenta minutos la llave, que le llaman, ¿no? Que es como donde ya entras al viaje que tienes que entrar para empezar a encontrar cosas, ¿no? A los cuarenta minutos te lo dan y ahí te acuestan literalmente a dormir, como si te fueras a dormir, luces apagadas en un cuarto, en una recámara, está, estás tú aquí, está en medio el psicólogo y al otro lado estaba la otra paciente, ¿no? Y en la planta baja igual, estaba la señora, el psiquiatra y al otro lado el del señor. Y era pasar toda la noche bajo el efecto hasta que amaneciera y trabajar cada quien, ¿no? Ver qué, 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 qué se revelaba o qué surgía de ahí y fue muy similar al peyote en cuanto a los mensajes que obtuve, ¿sí? Sin embargo, aquí ya lo más importante de esta experiencia fue que el hongo ya me enseña, haz de cuenta el pizarro que tenemos aquí. Ok. Estos son todos tus problemas. Así. Todos. Ya los tienes aquí, velos, identifícalos, ahí están. Tú sabes de qué se trata, no, no, no es algo nuevo, ¿no? Son cosas viejas que traes desde tu infancia, que traes desde tu adolescencia, son frustraciones y son corajes que traes de esto, de esto, parejas, este, yo qué sé, ¿no? Cuestiones familiares, cuestiones con amigos, yo qué sé, decisiones, etcétera, etcétera, y qué has cargado hasta ahora. Ahí está todo. Ahí está. Mi visión fue, o sea, eso fue como la revelación, pero mi visión y lo que estuve flasheando casi toda la noche fue que yo era una planta, que yo era un ser verde, que me salían filamentos como ramas de los dedos y me conectaba yo con otras ramas, como con otras, otros seres. Y yo en realidad no estaba como en un ambiente de aire, de oxígeno, ¿no? Como lo conocemos, sino que el oxígeno era de alguna forma ocupado por una especie de gel. Plasma, ¿no? Lo que estás como, así como gel plasma, güey. Algo, o sea, yo me movía, me trataba de dar la vuelta acostadito así y sentía yo que estaba adentro de gel, ¿no? Y que yo era una planta y que no estaba yo en una casa donde estaba yo haciendo la terapia, era un jardín, habían enredaderas, o sea, yo como que me conecté con esa parte muy de, algo así como de botánica, ¿no? Que también me, ahorita he regresado un poquito, por ejemplo, al LSD, también me pasaba mucho con el LSD, que yo, yo de alguna forma hablaba o entablaba yo un diálogo con las plantas. Qué cabrón, güey, te compro una de esas. Está grueso, ¿no? Está cabrón, güey, sí. Podía yo quedarme viendo un muro así en un jardín con una enredadera y de alguna forma platicar, no sé cómo decirlo, con las plantas. Entonces, hay algo ahí, ¿no? O sea, ¿qué asociación tiene, no sé, el cuerpo humano, su composición, ¿no? Pues con las plantas, pues debe de haber una conexión directa, ¿no? Muy estrecha, totalmente, ¿no? A lo mejor no las oímos hablar, pero hablan. Sí. No hablan el idioma que nosotros hablamos, pero tienen su manera de hablarnos a nosotros y nos hablan al consumirlas. Sí, totalmente. Entonces, tienen algo que decirnos, ¿no? Entonces, después de ese trip, ya amaneciendo, lo relatamos, ¿no? Al psiquiatra y al psicólogo, cada uno les dijimos lo que visualizamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Tuve muy claro ese día de qué pata andaba yo cojeando ya desde hace mucho tiempo, pero el encanto me duró dos días. Reincidí en lo mismo, seguí abusando del alcohol, seguí siendo muy soberbio, muy altanero, peleando. Si quería yo pelear, buscaba pleito de alguna forma, en Facebook me peleaba todos los días, en YouTube me peleaba todos los días, no me podían decir ojos negros ahí en YouTube porque me enganchaba yo desde la primera hora de la mañana y a lo mejor en la noche seguía yo argumentando ahí con una persona de otro país que no conozco, que no sé ni a qué se dedica, pero yo estaba hasta que no lo deje yo callado y sin argumentos, no voy a estar en paz. No, ya está bien, güey, ya está bien, huesca, ya, a huevo, y solo así me sentía yo empoderado, no, ándale, güey, ya te callé, ¿no? Entonces, ya estaba yo llegando a un punto de mucho abuso, de mucho estrés, de mucho enojo y la migraña era lo que me lo estaba manifestando, ¿no? Cada vez me decía yo voy a venir hasta que tú quieras que venga, ¿no? Y también estaba yo, llevaba yo ya varios años, unos cuatro, fumando mucho, marihuana, mucha, 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 y ya agarraba yo este trip de fumar o vaporizar manejando y echándome un alcoholito al mismo tiempo, ya, ya estaba yo en ese rollo de, para mí ya después fue como, pues te estás evadiendo, güey, la verdad es que te estás evadiendo y la marihuana todas las veces que la fumaba me decía, fúmame, hasta, me hablaba, eso es, eso es real, era ir yo manejando y de repente llegaba así de la nada a mi mente, fúmame hasta donde quieras, tú ya sabes en qué estás mal, tú ya sabes por qué estás sufriendo, tú ya sabes por qué estás atorado, por qué estás peleando, por qué te están dando esos dolores de cabeza, pero va a ser hasta que tú quieras, ya sabes, ya el hongo, mi compadre, el hongo, ya te enseñó, ya te enseñó el pizarrón y no estás entendiendo el mensaje, y de ahí vienen como esas ansiedades que cuando fumas, güey, se hizo presente la señal, el espíritu del hongo, se hizo presente el espíritu del hongo aquí, pero es curioso eso, ¿no? ¿cómo, o sea, al final si hay una llamada de atención de las sustancias de mira, aquí está, o sea, como mira, aquí está el problema. La marihuana siempre me dijo eso, la marihuana siempre me recordaba eso y entraba yo en esa curva paranoide bien gruesa, ¿no? pero yo ya sabía que ya estaba llegando al punto donde vas en la montaña rusa, ya estás en la mera subida y si sigues vas a empezar a caer ya sin poder frenar y vas a caer, vas a caer, vas a caer, vas a caer, y yo dije si sigo así, ahorita que tengo 35 años, 34 tenía yo más o menos, dije no voy a llegar a los 40, algo me va a pasar, algo me va a pasar, porque ya identifique de dónde está saliendo todo esto que no es de ayer ni de la semana pasada, viene desde atrás, pero no lo he querido resolver y viene lo del bufo al varios, después del hongo viene el bufo al varios a los 6 meses, yo vivía con un compadre en Pachuca y empezamos a indagar sobre eso y dimos con que un amigo mío de la prepa era facilitador ahí en la ciudad, entonces nos lo contactamos y nos dijo pues yo llevo haciendo esto ya casi dos años, si creen necesitarlo, investiguen esto, se trata de esto, de esto, de esto, de esto, si resuena con ustedes, yo estoy ahí, avísenme y los ajendo, entonces en enero de 2019 hicimos la experiencia, la primera, yo hice ya dos veces y ahí estuvo, o sea, ahí fue de, ya viste el pizarrón, ya lo tienes enfrente, ya no te le quedes viendo, ya fue mucho tiempo de nada más verlo y decir, ah, sí, ya sé que eso está ahí, me doy la vuelta y me voy, no, ahí el sapito fue así de una patada literalmente en las nalgas, deja de ver, ahora húndete y trabaja, ahora vete para allá y trabaja, desbloquea, cambia, ya viste tu cuadro, ahora no lo veas, métete en él y a chambear y la experiencia fue, no, no lo puedo decir, o sea, no puedo describirlo, o sea, yo te puedo decir, vi y sentí, no, se queda corto, sí, completamente, es lo más, fuerte, fuerte, que se puede sentir o que se puede llegar a percibir todavía de forma física porque yo creo que uno de los temores más grandes de las personas es sentir su propia muerte, entonces, con una experiencia de Bufo Albario sientes tu muerte, sientes tu muerte y sientes tan fuerte ese ensayo de tu mente porque de tu mente de tu muerte porque obviamente no mueres, no es una muerte física pero sí es una disolución total de lo que tú crees que eres, entonces eso para mucha gente tiende a ser aterrador, yo pensé que era esto y no soy nada de eso entonces cuando regresas del trance es una sensación inexplicable de agradecer esta oportunidad de estar aquí de respirar, de poder sentir sentir la tierra, sentir el aire, sentir el sol y ver a toda la gente que te está rodeando en el mismo espacio y en segundos, en minutos replanteas tu vida y vienen los mensajes ya deja de hacer esto que no funciona ya sabes que no funciona deshazte de esto deshazte de esto deja de actuar así deja de reaccionar así eso ya no sirve ya está viejo y me acuerdo muy bien que regresando del trance estaba yo queriendo vomitar así como sacar algo sentía yo una necesidad incontrolable de sacar algo de adentro muchas veces se dice que no vomitas algo material sino que si estás sacando cosas a nivel energético por medio del arqueo y la sensación de agarrarla de sentirte como conectado como absorbido por la misma tierra es yo creo lo más fuerte es muy muy fuerte sentir como un imán como si el núcleo de la tierra te jalara hacia ella misma y decirte vienes de aquí cabrón vienes de aquí yo te estoy dando todo lo que necesitas aquí vives soy tu casa es como si estuviera diciendo eso así como regañándote diciendo yo tengo todo para ti yo te puedo dar todo no me maltrates no me maltrates no me ensucies respétame soy tu casa oí eso y volteé a una jardinera y vi una flor una flor morada pequeña y la acaricié la acaricié dije es que en la simpleza de una flor de este tamañito en un jardín aquí está la grandeza de la vida no está en otro lado si yo quiero la voy a encontrar aquí la voy a contemplar aquí entre mis dedos y me puse a llorar como nunca como nunca como niño yo creo desde niño no lloraba de esa manera me tiré a llorar y me valió que estuviera la gente ahí y que vieran mi catarsis me levanto y volteo hacia arriba y respiro y haz de cuenta que me entró aire a los pulmones por primera vez sentí un alivio que hasta ahorita no puedo describir y siempre que platico esta parte me conmueve si me da sentimiento si se siente me da sentimiento porque dije a partir de ahora todo ya va a cambiar o sea ahora sí ya sé ya sé de dónde viene todo el trauma entonces agradecí mucho eso porque dije ahora sí lo que ya no me sirve ya lo voy a poder hacer a un lado voy a dejar de sufrir y puta o sea fue fue una bendición fue un regalote de alguna forma y dije ya está ya vas a ir sabiendo por dónde va a ser ahora ya no te vas a distraer con cosas que estén de este lado de este otro tu línea es esta síguela con amor síguela con agradecimiento y no volví a ver a la gente de la misma forma o sea ya era a partir de ese día fue salir a la calle y sentir que el vato ahí manejando una camioneta ahí de carga lo que fuera es mi hermano estamos estamos viviendo la misma aventura él a su manera yo a la mía pero estamos en la misma casa vivimos en la misma casa todos entonces ya sientes una comunión que antes no sentías sientes una empatía que no sentías antes dejas de reaccionar o sea hasta la fecha se me hace cagadísimo cosas que yo diría eso antes no lo toleraba eso antes me tiraba de coraje y yo no soportaba eso y ahora es así de ya no me enoja qué bueno qué bonito ya no enojarme y los problemas van a existir son parte de nuestro día a día no es que ya con esto digas nada me afecta a mí nada me afecta porque yo ya me conecto no es cierto ese es el peor engaño que te puede hacer a ti mismo no yo ya vi más allá y no brother vives aquí o sea estas experiencias llevan tu conciencia a otro lado pero cuando regresas regresas otra vez aquí y se trata de vivir mejor aquí aquí y desenvolverte de manera más humana aquí en tu casa no allá donde fuiste es aquí entonces empiezo a deshacerme de hábitos dejé el alcohol definitivamente no lo he vuelto a tomar desde entonces y no fue por medio de una lucha simplemente la otra semana en una comida vi unos pomos en una mesa y dije para mí ya estuvo para mí ya hasta ahí fue con la marihuana fue lo mismo abrí mi cajón la olí y como que ella misma me dijo ya entendiste güey yo ya hice mi chamba ahora sigues tú yo ya te dije ya te recordaba un día y noche el cagadero que traías ahora ya lo viste te animaste a verlo yo me retiro ya cumplí la carne fue lo mismo fue disociarme un poco con la carne y con el consumo de carne en general porque había yo ya notado que me hacía más irritable me hacía más agresivo más visceral y más reactivo más intolerante más carnal exacto más violento en general dejo de consumirla y a los tres meses era ya no sentir el antojo no una repulsión pero no no la no la no el antojo de tenerla así de comerla y sentir el sabor perdón simplemente decir no la necesito comer y sé que si la como voy a tender a exacerbar otra vez estas emociones adversas de alguna forma entonces todo fue conectando y todo fue tomando sentido conforme pasaron las siguientes semanas y los siguientes meses fui entendiendo que claro esto ya ya cumplió esto esto ya cumplió su función ya estuvo ahora estás estás aligerando cargas estás haciendo a un lado obstáculos pero sigue caminando y lo que sirva venga para acá jálalo jálalo transportalo lo que ya no déjalo ahí ya estuvo baja los puños tú pensabas que te tenías que defender de alguien o de algo eres tú eras tú no era la gente en la calle no era la gente en Facebook que en Instagram en YouTube eras tú eras tú que estabas así esperando a soltar el primer chingadazo ya baja los puños ya no necesitas este defenderte entonces fue bien revelador fue fue un un salto definitivamente y una liberación para mí mis papás lo notaron mi hermana amigos amigas compañeros músicos estás diferente te ves diferente qué hiciste qué onda y esto no es un tema del que hable con todo mundo no es como que como que busque yo la oportunidad de hablarlo siempre pero si alguien me pregunta y me nace lo comparto hay un video ahí en una de mis secciones en mi canal de YouTube donde relato más a detalle la experiencia y hago un énfasis muy 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 marcado de que yo no estoy diciéndole ahora a todo mundo que si yo lo hice y me fue bien o me ha ido bien implica que todo mundo lo tenga que hacer porque no funciona así hasta sería sería irresponsable de mi parte decir en este momento hasta poca madre háganlo mañana no funciona así a mí más bien me ha hecho entender que cada persona tiene su propio proceso y su propia historia y que yo no me tengo que meter con eso cada quien va a su paso cada quien va a su tiempo cada quien va a ir entendiendo las cosas a su manera si es que le toca entenderlo hay gente que no entiende tan bien o que no quiere entender y está bien ahí y está bien exacto y se siente bien ahí no pasa nada pero de mi parte si no es así como hacer una invitación lo único que sí yo creo que aquí los que estamos presentes es hacerle saber a la banda que esto existe que estas plantas tienen ese propósito que si tú quieres voltear a verlo se va a manifestar y definitivamente no es que ellas resuelvan un problema el problema lo vas a terminar resolviendo tú tú lo generaste tú lo resuelves estas son únicamente herramientas o vías para poderlo hacer desde un sentido de voluntad mucho más fuerte ¿por qué? pues porque ya observaste cosas ya te abriste entonces ya puedes empezar a ajustar conscientemente cosas que necesitas ajustar y ahí viene el cambio y tienes que querer cambiar también tienes que estar abierto y convencido de que el cambio es real de que puedes de que eso que tú decías que yo así soy es una mentira ¿no? decir así hay dos frases muy desafortunadas todavía es común escucharlas de gente que dice así soy y lo aseveran y la otra es pues de algo me he de morir de algo me he de morir oye deja ya no tomes tanto ya no fumes pues de algo me he de morir es triste es triste tomar esa postura en la vida creo yo ¿no? asumir que tú como eres eres y no hay otra versión y que de que lo que sea ya pues ya yo me voy a morir ya no hay esperanza no hay una misión no hay una visión no hay un entusiasmo no hay una gracia por la vida yo creo que estas sustancias y estas experiencias aunque andes en el dark side más gacho pueden darte esa oportunidad de volver a tener gracia por ti mismo y por lo que te rodea si comenzando por ti ¿no? exacto estuvo bien buena esta experiencia hasta de veras fue un super güey super reflejote de mi cabrón o sea yo creo que aquí también de Fer y Argenis que están acá así ya todos llorando así ya todos así pero es que sí es que es muy fuerte y comparto yo al menos el mismo trip con lo de la carne igual con muchas sustancias o sea igual cuando yo estaba probando el DMT fue como wow que fabuloso ¿no? sí y más como que que tú y como incites al público como que mucha gente también cree que yo incito y no o sea realmente como que lo pones sobre la mesa y de otros videos decirles no te lo recomiendo o sea que el camino de este personaje así le tocó y se tenía que poner una cosa tan fuerte como lo son estas sustancias para quitarse ese velo de güey no eres tú güey o sea relájate esto es un juego relájate no te tomes tan en serio güey acepta tus partes oscuras relájate tú ni esta vida que tienes es prestada güey es que eso que acabo de decir es clave porque pues sí igual es tan intenso o sea ahorita ya es llegar ahorita como al epítome de las experiencias que yo he vivido que fue el sapo que fue el bufo al barrio definitivamente no hubo o sea eso fue ya el digamos la experiencia de experiencias diría yo por el impacto que tuvo ¿no? de cosas que empecé a ver que cambiaban realmente dije güey esto no era así y qué bueno que ahora ya es así ¿no? y quiero seguir sobre esa o sea si ya me hice ahorita un upgrade pues ya no quiero hacerme un downgrade güey ya no está ya no me dan ganas de regresar a la versión anterior ¿no? me gusta más cómo está está mucho más chida güey entonces empiezas incluso a conectar con actividades o hábitos que no hacías empecé a meditar ¿no? por ejemplo empecé a hacer el método Wim Hof ¿no? me empecé a bañar con agua fría empecé este a hacer ejercicios de respiración que hechos de cierta manera y en cierta magnitud te llevan a un 10% del efecto del bufo ¿eh? sí como del DMT de repente sí 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 o sea es un poquito hay que practicarlo pero puedes llegar a ese a ese punto digamos del efecto ¿no? mínimo pero estás ahí me ha pasado mucho que cuando hago el Wim Hof el Wim Hof por más de media hora sin parar lloro lloro de la nada de pura respiración o sea es algo todavía no no me he logrado explicar pasando 30 40 minutos de estarlo haciendo vienen las lágrimas pero son las lágrimas de de agradecimiento decir ay cabrón estoy respirando que chido estoy vivo y estoy aquí ¿no? y me estoy llenando de aire y sintiendo como me hormiguean las manos y el cuerpo y la cara y lloras como de emoción sí tener un cuerpo y estar en la experiencia güey me ha pasado un par de veces tres veces y el agua fría es un tesoro es un tesoro es una recarga es un es un como una concentración de toda tu atención en una sola cosa y la gente le da mucho miedo ¿cómo que te vayas con agua fría? y en diciembre no más sí no estás loco te va a dar pulmonía no güey inténtalo eso sí les puedo decir con más inténtalo inténtalo eso sí digo poco a poco ¿no? porque sí yo sé que igual no he decidido me voy a meter luego luego pero he encontrado igual un poder ahí en el frío en el agua fría bien bien chido me 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 gusta me alivia me me conecta me mantiene en el canal creo yo que ya decidí estar entonces te digo después de de la experiencia me empiezo a asociar con prácticas que me mantienen en esta misma sintonía o preservan mi voluntad de seguir ahí y el agua fría así con tan simple como pueda sonar es una de esas cosas sí hay cantidad de videos de eso yo lo he intentado pocas veces lo empecé a intentar hace unos unos meses también cuando terminaba de hacer ejercicio voy poco a poco todavía con eso porque es como o sea sí yo he tenido como mucho me pasó con el dolor de los tatuajes a mí me ayudó un poco el dolor pero el agua fría sí te vas a encontrar si lo sigues haciendo te vas a encontrar con que termina siendo algo ya más mental que físico claro porque llega un punto donde te concentras tanto y te conectas tanto que ya no sientes el frío ya no batallas entonces ya es más más de acá arriba de controlar tu respiración mientras lo estás haciendo porque normalmente que es lo que haces cuando te da frío o te mojas entonces no hay que hacer eso cuando sientes el frío es sí totalmente entonces controlas tu respiración no la aceleras y te conectas con la sensación del frío y ya ya no es ya no es un caos ya no es ya eres uno con el frío ya es como si te hicieras uno con el con el frío y saliendo es así de quiero salir a correr quiero no sé o sea si es una carga bien fuerte de energía entonces para hacer un poquito como el desenlace de esta parte de que les estoy compartiendo la migraña se fue se fue para siempre la última vez que me dio fue a mediados de dos mil diez dos mil no dos mil diecinueve unos cinco meses después de mi primera experiencia con el bufo y qué bueno que me dio el día que me dio y cómo me dio porque ese día dije ya sé de dónde viene ya sé la agradecí agradecí el dolor dije sí que me dé ahorita y estoy con el dolor aquí en la cama en un cuarto oscuro pero gracias porque va a ser la última vez que habría venido y ya no regresó ya no regresó y ya no es o sea no digo ya no me ha dado no ya no me va a dar ya no me va a dar porque algo se ajustó algo se reconfiguró en mi sistema y todo lo que empecé a implementar en mis hábitos cotidianos ha venido a auxiliar con eso pero la última vez que me dio estaba yo montando un solo para una canción que iba yo a tocar en un show al otro día y estaba yo terco con que fuera bien difícil y técnicas perrísimas y todo y no me salía otra vez y no me salía y no me salía me empecé a estresar me empecé a tensar y empiezo a tener la alteración esta visual que te avisa que vas a tener una crisis migrañosa de la aura que le llaman la empecé a tener dije ándale ándale qué estás haciendo en este momento peleándome con la guitarra ok qué estás queriendo hacer algo muy garigoleado muy difícil muy apantallador muy bien cuántos años llevas practicando de esta manera más de 20 más de 20 ok entonces la vocecita me dice llevas más de 20 años peleándote con la guitarra como ves en pro de ser bueno si llevas castigándote con la guitarra latigueándote tú solito y siendo dictador contigo mismo con tal de destacar como la ves pum no 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 fue así así fue así no fue 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 durísimo para mí fue fuerte me dolió saber eso pero fue otro destapón otra otro otra liberación claro de ahí viene de ahí viene también de ahí viene también este padecimiento y se está haciendo presente cada vez que que estoy siendo compulsivo con mi instrumento acabé haciendo un solo súper sencillo que fue el que toqué al otro día y ese día me fui a cenar con mis papás me acuerdo ¿cómo te sientes? no pues ya mejor ah se había graduado creo una de mis sobrinas o algo así no iba yo a ir porque todavía tenía yo el dolor pero dije no ve ve ya no va a regresar que te duele ahorita todavía ya sabes de dónde viene y a partir de hoy cambia tu relación con la guitarra cámbiala ya no va a ser una relación tóxica y ahora va a ser reconfigurar tu forma de tu aprocha a la guitarra entonces no cambia mi forma de tocar no cambia mi fraseo no cambia mi estilo como lo quieran llamar lo que cambió no cambió mi técnica tampoco fue como que ya no voy a tocar estas cosas sigo tocando lo mismo pero mi forma de relacionarme con lo que sé tocar fue la que cambió y fue fue otro aliviote ahí dije ya ya está ya está ya fueron muchos años de tu vida siendo un capataz no te paras de aquí cabrón no vas a comer no vas al baño hasta que no te salga igual es que es así cuántos años eran años 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 haciendo lo mismo practicando estudiando el instrumento de la misma manera pues ya o sea si eso en algún momento me funcionó pues ahorita ya no ya era un ya era un método que ya me estaba incluso haciendo daño y no lo vine a entender hasta hace tres años sí no mames yo o sea güey te comparto el trip este que tuve en Candy Flip güey en donde igual yo güey o sea siempre como obsesionado con y el solo más rápido güey y a ver vamos a tirar el sweet picking güey y a ver y con tapping ¿no? y ahí tienes o sea como tú diseñando el solo de la manera más perra impresionante impactante posible y de repente encuentras la simpleza güey en un par de notas güey y empiezas a apreciar bueno al menos en mi caso güey que o sea justo tuve un trip en donde dije chale güey qué pendejo por no haberte dado el tiempo de escuchar a Cerati güey exacto cuando tenías que escuchar hoy ahora está muerto güey o sea vaya pues o sea yo en cosas así yo era así como ah pinche Zodiac Stereo güey que qué me van a enseñar a mí que toco pinche Shredak o sea no güey o sea también o sea hubo un punto también por qué no decir donde también este personaje tenía el leguastaca y es güey hay que impresionar güey y hay que tocar los olos más perros güey y no güey sí a mí lo que me pasó es lo que comentábamos hace un ratito por acá también que yo ya tuve clarísimo que mi vida profesional y el el huesca guitarrista acá giras tocando aquí tocando allá ganando tanto haciendo esto haciendo lo otro mi vida de adulto ¿no? digamos de lo que un adulto este tendría que aspirar de alguna forma ¿no? el constructo que te haces ¿no? de lo que a esta edad tendría yo ya que cumplir ¿no? bueno muy bien ahí siempre tocando ahí muy bien sonando bien acá cuidando mucho su chamba el muchacho y la persona acá ahí olvidada empolvada ¿no? enojada frustrada traumada entonces de esta experiencia del hongo y lo que me revela y después lo del bufo que me me da ya el patadón ya definitivo para empezar a irme hacia adentro de todo eso empieza a venir esto lo que llamamos del equilibrio ¿no? ahorita entonces ahorita ya estoy así ya no está así sino ya puede estar así y se va balanceando y conscientemente ya mantengo ese sube y baja aquí ¿no? no es un permanente así ¿no? y eso me ha permitido vivir mejor totalmente enfocarte a ti exacto ya enfocándome en mí no descuidando mi profesión no descuidando mi trabajo pero no descuidando mi persona y mi pues mis cosas que no tienen que ver incluso con con el trabajo ¿no? ni mi desempeño sino que tienen que ver con mi con mi ser ¿no? entonces cultivar también esa parte y y al no estar así pues obviamente hay mucho más sanidad sí balance balance sí es como balancearte y entender también que a veces nos tomamos demasiado como en serio el personaje güey decir no es que yo soy el magafio el César güey es que tengo que hacer un solo bien perro y no güey o sea de veras como tú dijiste o sea del ejemplo de la flor encuentras la simpleza güey en una flor como lo puedes encontrar en un acorde güey en un par de notas güey y eso es precisamente lo mismo no cambia tu manera de tocar te gusta seguir tocando el shred porque es parte de ti güey sí lo sigue uno haciendo lo sigue uno haciendo pero ya no ya es diferente incluso a la hora de tocar es a ver qué solo hacemos aquí de repente güey a lo mejor un delay ahí así un solo ahí bien largo así con un par de notas algo que no me daba el tiempo yo antes de hacer güey o sea no me daba el tiempo antes de hacer eso yo ahora dejo que escucho la música pongo atención a muchas cosas también abrir la percepción también a poder escuchar otros géneros musicales completamente así más abiertos no nada más tocarlos porque están güey sino a ver güey realmente entiéndelos güey o sea siente cómo se tocan o sea vete a las bases de eso y experimentalos o sea no porque sean sencillos justo en esa sencillez es donde está toda la complejidad y toda la gama de emociones que puedes encontrar en dos tres acordes y muchas veces era así como ay güey tenemos que hacer esta sección llena de obligados solos y cosas perras y que en siete octavos y en quince dieciséisavos y desplazado y de repente no güey es como güey está cabrón tocar cuatro acordes en el mismo beat bien plantados bien plantados y sobre eso empezar a moverte empezar a desarrollar el tema sí yo creo que como decía yo al inicio son etapas todos pasamos por la etapa de el exceso de alguna forma y que si tienes la habilidad física o la técnica para hacer ciertas cosas pues esto dicta que lo voy a hacer así el resto de mi vida entonces digo puede ser pero te estás perdiendo de todo esto que está de este lado también que es mínimo y que también tiene su magia entonces ya a estas alturas en lo que se refiere a lo que toco en la guitarra pues sí sé que puedo hacer cosas porque me lo permite la técnica o el estudio que he tenido pero no es todo o sea tienes eso como recursos como elementos pero están a fin de cuentas en la superficie como decía en alguna entrevista lo dijo Steve Vai o sea la técnica es esto que está acá en lo visible ahí en el agua y lo que alcanzas a ver desde la playa pero vete para abajo abajo está todo agarra algo de ahí arriba de la técnica sumérgete ahí abajo está todo aquello donde vas a aplicar esa técnica no te vas a quedar aquí arriba en la pura técnica baja a diferentes profundidades y ahí está la creación lo de acá es nada más los medios la creación está acá abajo vuelve a subir baja otro recurso vuelve a bajar y que siempre súper simbolismo vuelve a subir baja descárgate algo y como es acá arriba es abajo y totalmente es arriba entonces tú lo que haces es hacer tus trayectos traer algo de acá abajo subirlo regresarlo volverlo a mandar a la superficie con otra versión con otra cara y eso es crear la creación es eso no es quedarte en la superficie es ir abajo volver a subir y volver a bajar bajar cada vez más profundo descubrir más cosas y es ilimitado eso eso nunca acaba no más bien tú vas a decir ya me cansé tantito déjame me salgo de la agüita me quedo descansando acá y ahí es cuando a lo mejor una rola ya quedó completa o un disco ya quedó completo yo que sé pero si tú no tienes llenadera vas vienes vas vienes vas vienes y no dejas nunca de producir cosas también siento a veces que pasa mucho bueno al menos en todos los creadores en general que muchas veces nos obsesionamos con es que aún no está lista la rola o es que le falta una o es que no o sea como que siempre como es que ya es la séptima mezcla güey o es que mi solo no está bien güey entonces a mí por lo menos me ayudó mucho a desprenderme de eso de por ejemplo cuando yo escuchaba el solo y decía es que ahí soy un no 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 o sea cualquier mamada o sea decir es que ahí soy y ahora ya disfruto eso o sea disfruto como esas imperfecciones de como de la creación porque sé que esas imperfecciones hacen que esa pieza en específico sea esa pieza en específico y que muchas veces por meterte en el rol de otros libros de no es que tiene que sonar perfecto es que escucha a Paul Gilbert es una máquina y entonces tú te tratas de meter en esa máquina y tú dices pero es que tú no eres Paul Gilbert güey o sea por mucho que te guste más sino Paul Gilbert tú no eres ellos o sea no eres ellos puedes sacar como tú dices técnicas de ellos y algunas como frases y tú ya las haces tuyas y en el momento que ya te parecieron como ciertos elementos como sustraídos de ellos así como ah mira esto de Paul Gilbert me laten estas madres de la penta y ahora las voy a incorporar con esto pero darse cuenta y creo que también es solo hay un Mamsin solo hay un Paul Gilbert solo están ellos y para qué quieres que haya otro sí para qué quieres que haya otro y justo es eso hasta por ejemplo pero también solo hay un tú solo hay un tú también y eso es lo que le da toda la magia sí solo hay un tú y eso es lo que le da toda la magia o sea que aunque no eres Paul Gilbert güey Paul Gilbert güey no va a tocar como tú cabrón exactamente o sea y tú tienes algo que él no tiene ni viceversa güey es la llamada unicidad ¿no? o la individualidad para que se entienda un poco mejor el término de cada quien o sea tienes la influencia pero tú vas a terminar haciendo o sonando o planteando lo tuyo ¿no? viene de ahí y tiene raíces en otras cosas porque también es un conflicto de repente entre ciertas comunidades de músicos ¿no? es que no es original ¿qué es original? es que eso no es original ¿qué es original? ¿qué es original? la entrada había que habría que hacer esa pregunta ¿qué es original? no es que eso no es innovador ¿qué es innovador? en la música sobre todo ¿qué es innovar? o sea para mí innovar es el bluetooth ¿no? para mí innovar es el wifi no sé incluso los teléfonos inteligentes son innovaciones tecnológicas pero en el arte ¿cómo piensas innovar? ¿cómo piensas hacer algo en aras de ser original sacado de cero que no hayas tomado referencias de nadie? no se puede cualquier obra sea literaria sea una obra de teatro sea baile sea música pintura lo que sea necesitas de referencias pero no quiere decir que esas referencias las vas a te van a definir o las vas a exponer tal cual ¿no? a ver ¿dónde están estas referencias? a ver tengo aquí 10 referencias bueno pues voy a armar mi propia referencia y así la presento ¿no? y aún así la audiencia va a decir se parece a esto y sabes también se parece al otro le copió a este le copió al otro por ejemplo hay cantidad de casos que o sea yo antes era así como pensaba mucho es que se plagió no se plagió o sea eso no existe o sea de veras yo al menos como lo puedo entender es como o sea todo lo estamos descargando del mismo lugar y absorbiendo y absorbiendo del mismo lugar entonces hay personas que a lo mejor sin tener esas referencias se parecen un chingo a esas referencias y seguro te va a haber pasado de no mames tengo una rola con los mismos acordes en la misma tonalidad con las mismas inversiones y hasta tiene un pinche solo y seguramente o sea antes el viejo Mariano te hubiera dicho no es que esta rola de Coldplay y Satriani es un fusil del otro pero ahora te puedo decir no güey a lo mejor llegaron al mismo punto a lo mejor si se influenciaron y dijeron vamos a hacer una rola así a lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer una polémica puede ser todo puede ser todo no y a fin de cuentas casos como ese hay miles y miles de casos de rolas que dices eso fue un plagio vil no más bien concibieron la idea casi casi con la misma bajo el mismo esquema aunque bueno pues también si hay plagios que son plagios evidentes evidentes obvio pero no necesariamente tendríamos que asociarlo o catalogarlo como tal sus raíces pueden ser muchas y muy variadas para que dos obras o más se parezcan entre sí digo güey también tenemos 12 notas nada más tenemos 12 notas disponibles nada más algo se va a aparecer por ahí 12 semitonos que tanto podemos hacer con esos 12 semitonos y que no se parezca a una cosa y aún así aunque se parezcan no son iguales pues siempre hay como una una diferencia o sea mínima no puede ser 100% igual totalmente de acuerdo igual así por ejemplo híjole es que este rollo de los plagios ya lo veo bien diferente o sea de verdad lo veo bien 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 diferente porque igual me pasaba muchas veces que hacía una rola y de repente no mames eso ya o sea suena ya había sonado pero así lo sustraje y finalmente es como tú dices una influencia y viene un dato bien interesante estudiando la carrera de cine vi un documental de culturas antiguas y ya había o sea estas cosas que llamamos como sistema musical es algo que ya está nadie inventó es algo que tú descargas aquí en el juego y que culturas antiguas ya estaban afinadas en pentatónicas antes de de Pitágoras y traerte tu tono tono semi tono o sea son algo cosas que ya están ahí cosas que siempre han estado y que de alguna u otra manera son forman parte de este juego matemático en el que tú puedes descargar ciertas cosas sea en la foto en la foto la proporción matemática en las rolas de tool esta que proporción matemática y al final de cuentas siento yo que a veces mucha gente se clave no vamos a hacer una rola matemática y te apuesto que tool güey se preocupa nada por eso güey o sea le sale sale así sale así güey o sea sale así y no se están preocupando en el compás 36 tenemos que caer en tal tenemos que caer en tal porque el código Fibonacci dicta o sea no o sea como que es completamente diferente es como sin querer queriéndolo terminan saliendo las cosas así sí 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 no y muchas veces fíjate esto regresando un poco a lo de las las drogas mucha mucha gente es así de esta pregunta chavos sobre todo gente joven oye este las drogas hacen que toques mejor y no tan joven será que que te hacen tocar mejor que te hacen entonces se tiene también como que ese esa impresión o esa esa sensación así de a lo mejor ese güey toca así porque algo se mete sí pero pues no o sea eres tú eres tú es tu espíritu creativo es tu alma creativa y obviamente sí es cierto que se han hecho obras magníficas hace ya varias décadas pues sí que se sabe que se escribieron o se grabaron bajo ciertos efectos pero tú no eres Pink Floyd tú no eres Los Doors tú no eres Zeppelin tú no eres Black Sabbath no eres Ossie Osborne no eres quien ustedes quieran de esa franja a ellos les tocó así no incluso hay unos que todavía está a la fecha lo han aplicado yo sé mucho de esta canción de Green Day creo que viene en el Duki de Longview que creo que es lleva como un walking en bajo ahí creo que es esa no me acuerdo y supone que a Tre al bajista se le ocurrió esa rola en un trip de LSD me cuenta la leyenda o lo de Marilyn Manson con la versión de Sweet Dreams la que él hizo que se dio su primera citrón en un cotorreo y este flasheó la rola de Rhythmics más lenta más podrida más agresiva y cantada por él graba su versión y catapulta Marilyn Manson al estrellatísimo pero es Marilyn Manson exacto fue en 1994 fue en otro tiempo fue él fue él y así le tocó le tocó así a él entonces no podemos de alguna forma pretender tomar algo ahora sí voy a hacer el disco más cabrón no funciona así los tiempos son otros y yo creo que también el aporte que tenemos o en ambas direcciones que nosotros como individuos tenemos hacia las sustancias y las sustancias hacia nosotros pues va cambiando también yo no y lo puedo decir abiertamente yo no empecé a consumir hongos o peyote o LSD o bufo alvarius para tocar de cierta manera o llegar a un rollo creativo diferente no yo estaba buscando repararme como persona y poco de este lado del músico lo traté como de cambiar por eso ah es que que crees el huesca se metió este sapo y ahora compone como Frank Zappa no funciona así o al menos yo no estaba buscando eso pero tampoco creo que esta gente o sea Beatles nadie buscaba eso nadie buscaba eso eran los tiempos eran las circunstancias era digo había guerra había ya empezaban a haber cosas en materia política pesadas en materia económica financiera de producciones de tecnologías y obviamente todo eso y sobre todo la exposición a medios masivos lo que los medios masivos en aquel entonces te decían que era la realidad o que era la verdad entonces mucha gente se fue envolviendo con eso y puede que muchos hayan dicho ah claro pues es que ellos lograron ese nivel de creatividad o de musicalidad o de composición gracias a las sustancias pero no creo no no totalmente y de hecho nosotros cuando nos tocó experimentar componer varias rolas de estos de estos temas ya sea en LSD o Silocibina fue porque realmente fue el contexto en el que se dieron las cosas fue también porque nosotros lo que hicimos experimentar a conciencia sin querer como de vamos a iluminarnos para ver sino simplemente salió así salió así y lo que no experimentamos quizá los 17 hasta los 30 dijimos a ver vamos a experimentarlo a ver como en este como en este punto sin buscar como decir vamos a inspirarnos y no o sea o sea de verdad o sea te puedo contar de trips en donde hasta escuchas la rola completa y dices es esto wey es que es esto entonces de repente o sea no es la sustancia igual volvíamos a cuando teníamos esta banda paradigma hace más igual de 13 15 años wey y ahí estaban ahí estaban las letras de nueva luz desde la oscuridad despierta y realmente ojearlas de nuevo dices es que nunca fue el LSD ni la sustancia ni el nada o sea realmente es como tú dices fue esa chispa creativa que tenía la necesidad de comunicar como de contarte esto lo mismo que pasa ahora con la sustancia de decir es que no se te está recomendando nada es justamente es como mira esta perspectiva hay otras cosas y tuve el proceso de esto y creo yo que como sin buscarlo como que de alguna manera es cuando no tienes expectativa de nada porque yo no tenía expectativa y creo que ellos tampoco tenían expectativa como de nada como decir vamos a iluminarnos para o sea no es como pues a ver o sea vamos a probarlo vamos a intentar esto y de pronto wow o sea eran unas experiencias maravillosas y sin embargo si ha habido como algunos comentarios este wey se metió estas drogas y se pone a conectar wey lo conectas desde que agarras la línea y te pones en el presente o sea eso es simplemente es como tú dices no evades la realidad con estas sustancias es como que te aclaran wey las resaltas las resaltas wey o sea son potencializadores de esta realidad y de repente te das cuenta como cosas de bueno quien está tocando y quien soy yo que está hablando y escuchando o sea quien soy yo realmente o sea como haces para tocar estas líneas de repente te haces como tan acostumbrado a tocar que cuando lo analizas en esos estados dices como aprendí esto como estoy tocando esto quien está tocando como sé esto como sé hacia donde tengo que ir y de repente ya empieza este replanteamiento musical más interesante ya no es como ay estudié música hice reglas no es como no mames sea alquimia musical o sea puedo cambiar realidades puedo cambiarme a mi mismo y a mi entorno tener un impacto mediante la música o mediante la vibración que a mi me gusta transmitir y justo eso wey o sea por eso estamos yo creo que todos aquí porque somos un acorde un conjunto de notas individuales que forman un acorde no musical en el plano físico y eso es bien interesante wey porque de verdad a mi me pasaba en los trips de LSD o de hongos que puedes ver que somos como notas musicales entonces cuando viajamos como en grupos ah mira pues aquí están ahorita estos cuatro weyes y musicalmente o sea LSD el tel tel y forman un nuevo como acorde una nueva conjunto entonces darse cuenta de que a veces uno sabe más que simple música o que ay wey ya ahora ya nada más estás dando clases o cosas así no mames wey o sea estás es una información bien valiosa wey o sea lo que tú sabes crear o sea sea con las reglas o no es muy valioso y darle como ese valor de creador decir no mames sé música qué chingón que lo puedo expresar de esta manera y creo yo que potencian en ese sentido la realidad y no son necesarias obviamente o sea claro que no o sea siempre vas a ser tú al final siempre vas a ser tú y lo que tú decidas hacer creo que con estas herramientas y al final lo único que que a mí por ejemplo puedo decirte que sí me sirvan muchísimo fue para entender que lo que hacía no era menos wey sino yo siempre me hice menos por saber música wey o sea tenía este wey así como sé tocar bien chingón y de repente es como pues solo sé tocar música y solo me dediqué a esto wey no tengo un trabajo estable no tengo salario wey no tengo esto wey siempre fue como mi click ¿no? como decir verga estaría siendo bien wey o sea porque no puedo vivir de tocar notas rápido wey claro y yo yo tenía esto wey entonces yo mismo me programé eso entonces cuando justamente estamos como del otro lado de la balanza entonces cuando balanceo esto wey de decir a ver wey o sea date el valor de músico wey o sea no mames o sea no eres el más chingón del mundo porque hay gente que toca bien cabrón pero no se trata de eso wey se trata de que balancees wey y justamente te aceptes como lo que te gusta tocar quieres tocar rápido hazlo quieres tocar dos notas hazlo wey pero es lo que justo tú sientas en ese momento como así tuviste el momento de tocar tus progresivos y tus rolas complejas de media ahora que tu ser quiere experimentar estas rolas así más sueltas déjalo wey o sea deja que se experimente y justo a mí en esta parte musical me sirvió muchísimo como soltarme y tirar el papel del magafil wey que tocaba las liras bien rap no wey o sea yo puedo tocar si quieres el bajo el teclado wey cantar wey o sea me ha animado otras cosas a pintar wey a muchas muchas otras cosas que ya no me identifican como un guitarrista sino como un creador claro general y precisamente esto que el hecho de que uno hable de esto no es como brother pruébalo porque te vas a inspirar wey y muchas veces te echas la sustancia y no te inspiras y estás todo tirado wey así dices me dijeron que iba a inspirarme wey y estás así no puedes ni dejar si estás todo frito wey pero exactamente eso o sea como que también cada sustancia te enseña a darle el respeto y el respeto a ti mismo no es como por qué estás haciendo esto por qué estás haciendo lo otro la intención la intención mucho o sea mucho mucho la intención y que también entiendas que de alguna u otra manera lo que hagas musicalmente va a estar bien o sea no importa si es pop rock metal jazz y no le quieres poner un título o sea al final que te abras a la perspectiva de tocar muchísimas cosas pero yo sé que en este canal hay muchos este en el canal de Magafi Vlogs hay muchos metaleros y muchas veces tenemos esta programación de es que solo el metal es más chingón incluso me abrigue a querer hacer reggaetón cabrón o sea imagínate esa gran contradicción en mí dije wey es que si el reggaetón o sea puede gustar o no gustar pero estoy abierto completamente wey a escuchar a las posibilidades a hacer muchas posibilidades a qué tal si alguien me dice producime un reggaetón César o sea imagínate que llegue alguien y te diga producime un reggaetón César y dices ya lejos de verlo a aprender a ver a lo mejor le meto algo por ahí a lo mejor le meto una lira a lo mejor le meto esto o sea como ya más creativo y como tú dices no hay un este nadie inventa nada como que todos tenemos influencias de algo pero de cierta manera cuando combinamos esas influencias si se hace algo nuevo si termina saliendo tu propio aporte termina saliendo tu propio aporte a partir de herramientas que ya estaban en el juego y al menos desde mi perspectiva así como en estos trips psicodélicos en donde pude experimentar con ellos tocando ensayando componiendo música fue de wey esto está fabuloso o sea de veras si fue como te decía abajo de que chingados me perdí más de 10 años wey y por eso lo disfruté pero siempre lo regalé este es mi personaje o sea mi personaje lo quiso vivir así a esta edad en este punto con estos amigos así 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 probablemente tú ni lo necesites así esto es muy muy siempre lo lo enfatizo mucho porque es es que este wey recomienda no wey nunca nunca jamás wey o sea de hecho siempre lo trato de decir o sea evítenlo o sea esto es como un último mecanismo por si ya de plano ya están demasiado sumergidos en este juego es como espérate relájate y ve tu experiencia y mira o sea lo chingón es que o sea lo chingón tú eres tú todo completo no todo el paquete completo acéptate y ese lado oscuro abrázalo también y es también fíjate que hay una frase por ahí después igual de haber hecho el bufo empecé me empezaron así como a aparecer videos de sad guru de este yagi basudev un yogui hindú me empezaron a aparecer y veía yo las miniaturas y como que todo me hacía sentido ay a ver de qué tratas entonces estoy muy apegado a la o muy al pendiente más bien de de la manera de de concebir la vida de este señor no me ha ayudado mucho porque muchas cosas resuenan con con mi cambio de de entendimiento digamos de unos tres años para acá y él dice algo no creas en las cosas no creas en o sea hablando de de este tema específico no creas en en que eres músico no busca las cosas sea un buscador no entonces yo creo que vas un poco sobre ese punto de de que en realidad el independientemente de la periferia de las cosas no de la de nosotros como seres creativos lo que realmente estamos haciendo es buscar caminos no buscar sonidos buscar eh sonoridades buscar colores no no creemos en esas cosas más bien las buscamos las encontramos y las utilizamos no eh y por otro lado ya es que hablábamos del del saber que somos todo si o podemos ser todo y al mismo tiempo no ser nada no y eso creo que da mucha más apertura a la creatividad a no tomarte tan en serio y decir que mi obra tiene que ser así no mi rola tiene que sonar así no la estás forzando ya en cuanto dices debe de sonar así o tiene que sonar así la estás forzando no la estás dejando correr como tiene que ser eh y a mí me ha dado mucha paz el 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 saber ya a estas alturas que yo elegí ser músico o elegí ser guitarrista y dedicarme a eso vivir de eso pero en realidad yo no soy nada exacto en realidad yo no soy guitarrista yo no soy músico yo no yo no más soy pero decidí por mi propia convicción y por ciertas eh influencias empezando con mi papá etcétera decidí agarrar una guitarra me me latió y de ahí para adelante pero en realidad pues brother yo actualmente el el pensar en si toco la guitarra si he hecho estas cosas si tengo presencia en redes si tengo esto pero yo no soy nada yo no soy nada para ustedes a lo mejor si los que me ven los que nos ven no dicen eh Mariano es guitarrista no Mariano es este creador Mariano es etcétera Huesca es guitarrista Huesca toca aquí y allá pero es lo que ellos ven para acá o sea nosotros creo que ya pudimos desfragmentar esa o estamos en ese proceso de desfragmentar ese como decirlo ese personaje no ajá o como es estatuita me imagino ok si si o sea la forjamos así y así es y etcétera sí wey pero dale un martillazo y que se haga añicos y que aún es así estés tranquilo con eso independientemente de la decisión que hayas tomado estés tranquilo con eso exactamente si no y wey es que al final es que dice las demás frases cabrón por eso digo que te has de ver descargado el mismo avatar cabrón o sea porque justamente eso o sea puede serlo todo sin ser nada es una super paradoja la vida es como puede ser todo 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 lo que engloba ser un creador pero sin ser nada y eso me lo llevo así a todo hasta las relaciones personales de veras puede ser todo con esa persona porque no eres nada porque ni siquiera te pertenece a esa persona o sea nada ahorita gran parte del sufrimiento creo yo a nivel mundial y de estos problemas serios de pues de ansiedad de depresión de repente estos baches por los que pasamos y sobre todo en estos años en estos últimos dos años que empezó pandemia y todo este asunto mucha gente desafortunadamente perdió muchas cosas quedaban por hecho entonces creo que la oportunidad que estos tiempos aparentemente difíciles nos está presentando es güey no eres tu trabajo no eres tu título o tu doctorado o tu maestría no eres tu cuenta de banco no eres tus casas no eres tus carros no eres este ni siquiera eres César güey no eres tus nombramientos güey no eres tus premios tus galardones tu prestigio tu marca tu empresa no eres nada de eso nada entonces a veces estamos tan arraigados a eso a mis calificaciones a mis títulos a mis premios medallas lo que sea que de repente dices es que eso no es que cuando te das cuenta que no eres eso viene el guamazo viene el guamazo entonces a mucha gente creo que ahorita le está pasando por eso gente de todas las edades yo creo lo más doloroso para para un individuo es darse cuenta de que su sistema de creencias ya colapsó güey así me pasó así cabrón o sea de verdad fue así como güey colapsé o sea un punto en donde colapsé o sea de verdad auténticamente si colapsé y donde yo ya no le veía sentido esto porque todo ese sistema de creencias que tenía no era real para mí o sea no me satisfacía güey no era lo que yo buscaba y además tal vez era impuesto o era adquirido exacto como este rol de guitarrista como este rol de subir videos o sea como lo estábamos platica o no te metes en este rol de ser productivo güey pero para quién exacto para ti para la sociedad que quieres demostrar güey así como ese es que tengo que subir videos los jueves y es que tengo que hacer esto y de repente es güey si no quieres subir video a nadie le va a importar güey o sea viene otra paradoja es como si es tu aventura y eres como el personaje principal pero también el hecho es que muchas personas están viviendo sus personajes principales también y tú eres un personaje secundario dentro de esos como dentro de la historia universal y es justamente es un gran teatro en donde cada quien está haciendo su papel cada quien tiene que hacer su rol y en ese rol es perfecto es como el camino individual que Dios tiene para ti por ponerlo de alguna etiqueta y en este camino te vas dando cuenta que aunque hay caminos muy similares como puedes ver al de Sadguru puedes ver el de muchos y dices ah mira este camino y muchas veces tratamos de decir ahora quiero ser como el Sadguru y no este güey hasta este güey te dice no pues o sea tú sé tú o sea y a él le tocó ser un gurú él quiso ser un gurú como tú quisiste con tu voluntad pues ser un liro él quiso ser un un gurú un yogui con su barba y se va en moto y no es nada más eso este güey lo ves y se va así con su moto y es un desmadre o sea también como que tiene una gama de cosas y esto es lo interesante del personaje que lo puedes descubrir como en diferentes como personalidades o sea ya descubriste a este César que se encabronaba y tú ahora descubres a este otro César y no sé a lo mejor en quizá en dos años un año descubres a otro César y todo engloba parte del mismo individuo y que aún así no te lo compras del todo dices me lo voy a llevar tranquilo o sea porque esto es como una interpretación que estoy haciendo igual que cuando estás tocando la lira pues tú solamente eres el medio para estar pasando algo que ni siquiera es tuyo y muchas veces siento yo que como creadores tratas como de retener esto es como esta es mi obra máxima y así y de repente no güey suéltala güey sí porque tampoco es tuya no es nada tuyo o sea de verdad eso de soltar las composiciones las canciones esa idea de que es tu rola no güey no es tuyo ni siquiera tú eres tú güey así man vámonos entonces si es duro no eso es duro y muchas veces a lo mejor a alguien le cae más en blandito y dice ok pues sí pero decirle a una persona tú no eres nada tú no eres o sea en esencia ni siquiera es como un ataque tú no eres nada así como denostando como demeritando no sino acepta que la realidad es esta güey tú no eres nada ni nadie y así como estás viviendo ahorita ya te estás muriendo también o sea no es que tengo que hacer esto antes de morirme tengo que lograr esto tengo que tener estas metas cumplidas antes de morirme no ya te estás muriendo ahorita y tienes que estar tranquilo con eso y feliz con eso no sé si si te ha pasado que después de o les ha pasado que después de tener algunas experiencias psicodélicas su concepto o idea de la muerte no vuelve a ser el mismo no yo me ha pasado que después de haber hecho a lo mejor un video después de haber grabado un día editado trepado el video etcétera etcétera o haber ido a tocar o lo que sea ya en las noches es así de ya está ya hoy ya estuvo ¿no? si mañana ya no estoy ya no me importa si exacto entonces ya ya no es así ¿por qué? porque sé que que ahorita estoy y al mismo tiempo no estoy así es la paradoja puedo hablar puedo estar en un espacio y sabiendo teniendo ideas de lo que estoy diciendo y abordando un tema pero al mismo tiempo poder o no estar y va a estar igual de bien entonces es es también como perder esa auto como ese título que uno mismo se pone ¿no? de construirse de cierta manera y portar ese estandarte ¿no? creo que ya después es soy guitarrista soy músico y al mismo tiempo no soy absolutamente nada y ya estoy en paz con eso ¿no? entonces si hoy estoy y mañana no estoy también voy a estar en paz con eso y hay una frase ¿no? de que a mí me marcó mucho cuando lo vi por primera vez en Lines in the Sand de Dream Theater que dice vivir es muchísimo más fácil una vez que aceptas que estás muriendo o que estamos muriendo ¿no? entonces eso eso te lleva a no diría yo una conclusión porque en realidad nunca llegamos a conclusiones pero si llegas a un punto donde dices haga yo lo que haga o no voy hacia el mismo fin de alguna forma estoy nada más transitando de momento por aquí entonces gózala entonces diviértete entonces pásala bien entonces disfruta la lluvia pero también disfruta el solazo ¿no? disfruta la noche y disfruta el día ¿no? no te que ¿cuántas veces no nos quejamos hasta del clima? si hace calor no más pinche calor si hace frío no más pinche frío o sea ni con eso hay veces que podemos estar bien y eso es lo que tenemos realmente ¿no? esa energía hasta del mismo clima si llueve ponte a ver la lluvia mojate un pinche día con la lluvia ¿no? siente como llueve entonces es como empezar un poco a cambiar esos modelos ¿no? y sobre todo siendo personas que crean cosas ¿no? yo creo que igual es como dar ya un poco banderazo a los viejos conceptos ¿no? de que la música se tiene que hacer así se tiene que tocar así hay estas reglas y hay que seguirlas ¿no? yo creo sobre todo para los más jóvenes que nos ven perdón es plantearse el tema de que la individualidad de cada quien es vas a hacer las cosas como naturalmente a ti te te vibren ¿no? vas a estar en los lugares donde tú quieras estar ¿no? vas a componer como tú quieras componer vas a sonar como tú quieras sonar búscalo búscalo tú ¿no? no creas en algo que viste en un foro que leíste en una revista tú ve y busca y ve si es cierto ¿no? cuestionalo y no sé o sea es un poquito más complicado abordar ese tema porque cada quien o sea lo abordamos o lo concebimos de diferentes formas pero el punto es haces lo que haces no no ¿por qué lo haces? o sea yo puedo decir ¿por qué toca Huesca la guitarra? o ¿por qué toca Magafi la guitarra? ¿por qué? pues porque me gusta exacto punto ¿no? no güey a ver ¿para qué tocas? para qué no ¿por qué tocas la guitarra? ¿para qué la tocas? ahí la respuesta ya así de ay cabrón ¿para qué toco? o sea el por qué y el para qué es diferente entonces yo creo que ayuda más a hacernos autocríticamente esa ¿para qué hago lo que hago? en todo caso ¿no? sí no por qué sino para qué sí exacto ahí viene mucha cuestión de para qué es que quiero ganar el bar o no o sea lo hace o sea no de verdad si fuera ¿para qué? híjole güey yo creo que sería porque no sé es como un impulso o sea eso me lleva mucho a un trip igual así de ¿por qué se quiso experimentar? porque sí güey como que es una como una fuerza más allá de tu personaje que hice para él o sea como que al final tú sabes la respuesta el personaje se hace bajas mentales aquí en la mente ¿no? como de no pues para trascender como creador y dejar una huella y no güey o sea en realidad lo estás haciendo porque es como o sea es es algo muy muy o sea fuera del dinero fuera de que para tener un reconocimiento para llegar acá o sea realmente lo haces porque sí al menos desde esta perspectiva es de híjole hay algo o sea es para mí o sea realmente esto es para mí y una vez que me llena güey lo puedo compartir con los demás y fíjate eso podrá sonar para algunos lo hago para mí ¿no? o primero que nada antes de para exponerlo al público a los suscriptores o a los followers no lo hago no lo hago para ustedes lo hago para mí primero ah pinche egoísta eso es de egoístas ¿no? porque sin nosotros no eres nada ¿no? sin los fans no existirían ¿sabes? o sea se tiene como que ese vuelvo a lo mismo ese constructo ¿no? de que algo tiene razón de ser porque alguien más lo respalda ¿no? pero yo creo que todo lo que nosotros hacemos es para uno primero para nosotros ¿no? lo exponemos si es de utilidad para alguien más y si puede auxiliar ayudar a alguien más pues que mejor ¿no? si o sea al final es como o sea si te gusta a ti lo compartes exacto pero primero va desde adentro o sea primero va desde adentro igual hasta con los videos los edito los veo y digo me gusta me gusta mucho y lo compartes pero ya no desde un es que es para los fans o sea no güey ni siquiera ya se ven o sea yo veo o sea de verdad auténticamente es para uno o sea a mí yo me cachaba de veras en viajes güey o tocando o componiendo o grabando un video y decía es que cual gente es que o sea de veras en viajes de ácidos grabando videos veía la cámara y yo venga güey esto es para mí güey o sea no ni siquiera lo estoy haciendo porque hay gente güey no hay nadie lo estás grabando le estás hablando literalmente a una cámara ajá le estoy hablando ajá así yo no hay nadie güey y de repente o sea como bajarme a eso me llenaba como tanto de terror güey como tanto de felicidad o sea no mames o sea al final todo el tiempo lo hiciste por ti y al final creo que esas son las cosas porque hay veces que dicen es que porque mis proyectos creativos no funcionan y puedo al menos compartir esta perspectiva es que porque yo nunca esperé nada güey o sea yo creo que tú igual güey o sea yo cuando abrí el canal de youtube es jaja que cagado voy a hacer videos güey y de repente sucedieron cosas güey sin yo esperarlas güey y dije órale porque no esperé nada o sea como que me quité espectáculo y ya después cuando ya te empiezas a meter en este círculo vicioso y un video todos los jueves y tal 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 entonces se pierde esa chispa que tenías originalmente en un principio de querer hacer las cosas por ti y ahora las comienzas a hacer por los demás las comienzas a hacer por tener videos o para complacer o para complacer entonces realmente ahí fue donde me pude dar cuenta es no es para mí Mariano esta música de verdad empieza desde adentro y si te mueve a ti cabrón me va a mover a los demás porque los demás eres tú son espejos de ti o sea son tus otras versiones a lo mejor no les gusta a todos pero ya es pieza por ti o sea ya comenzó por esta necesidad no mames me gusta como se oye me gusta como o sea hasta tú lo oyes cuando terminas tus rolas o estás grabando dices no mames esto me encanta déjaselo muestro a mis cuates les va a mamar we así les va a mamar esta sección y entonces ya empieza esta como onda de creadores no sé we por ejemplo estaría chido hacer unos solos y colaborar es como un juego de ping pong así me mandas algo es como ay cabrón vamos a rebotarle y este es el juego de los que a mí me gusta mucho jugar esos juegos y te llevas a que eres un morro a achar canicas a achar canicas y ya no lo ves en un sentido de es que yo no we ya es divertidísimo o sea muy muy divertido ya no es como siempre esta eterna el externo polémico de quién es más cabrón tocando Petrucci o no sé quién o no sé quién y por qué y por qué no porque ahora es así o sea quién es mejor este o este y por qué exacto aparte hay que explicar nuestro planteamiento es que toca cabrón porque sabe todas las técnicas y escucha los dos escucha los dos los dos tienen algo que ofrecer de los dos puedes aprender exacto que puedas obtener de cada guitarrista lo mejor que a ti te parezca o sea hablábamos en el caso de Kiko Lurero a mí me gusta un chingo su vibrato me gustan los vibratos de Marty Friedman pero yo no soy Marty Friedman sin embargo esta herramienta de él me gusta voy a intentarla entender observar cómo se hace este vibrato observar qué escala se hace comprenderlo un poco y después olvidarme de eso y decir no yo no soy este wey o sea yo no soy este wey fíjate una anécdota bien cagada en martel que una vez vino un jazzista y le preguntaron wey en qué escala estás ocupando ya sabes el sabeloto yo sé que estás el idio bemol no sé qué acá en la escala ¿por qué estás tocando esta escala? no wey yo no me pongo ni a pensar en eso bro o sea de verdad que lo último que me pongo a pensar es en qué escala voy a improvisar solamente me suelto esto ya es una herramienta que me permite saber que esta escala suena esta textura no suena como feliz o alegre o medio deprimido como fantástica entonces ya tú sabes con qué escalas resuenas y como tú dices son una herramienta que te descargas y dices ah bueno la escala menor armónica o el frigio dominante suenan como medio místicos ah mira mira como que estos artistas crean estas rolas lo escuchas te asocias con el modo lo escuchas lo haces tuyo y al final dices ok esto no soy yo pero ya tienes estas herramientas que puedes ocupar para crear texturas como si fueran chocolates nieves o sea quieres un día una nieve sabor este no sé wey dulce wey te pruebas un lidio un jónico wey si quieres algo más oscurón te pruebas un locrio o sea como deja un frigio como que son sabores wey de helados entonces muchas veces y tienes tus sabores preferidos wey ya me he cachado un chingo de veces componiendo el lidio y aquí este Fernando que está acá wey ya me lo he cachado en frigio dominante al cabrón siempre 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 pero es justo eso vas agarrando como tus sabores de helados preferidos wey los colores los colores wey y eso en viajes también de trips de repente los acordes wey colores con los acordes wey ves los acordes wey no mames es maravilloso wey o sea como justo replanteando esto de las sustancias es que ya una vez que las experimentas dices no las recomiendo pero si las vas a hacer wey disfruta el momento déjate llevar wey acepta que no eres este personaje acepta tu muerte como simbólica si lo quieres ver así porque en realidad no te mueres es como una especie de preparación para tu muerte y que tú entiendas que o sea que aunque solo está esto que ves hay más de lo que ves wey puedes percibir y hay otras capas del juego que puedes interactuar y puedes disfrutar al igual que esto pero que están aquí y parte también de esta realidad y que aquí te toca aquí como el trabajo este de creador de decir bueno ya que sé todo esto que recordé todo esto que hago con toda esta información o sea me quedo aquí o decido este pues integrarlo no aparte de no solamente en mi vida sino en mi creatividad también a lo mejor pues los que nos ven no tocan guitarra o no tocan bajo batería a lo mejor pues son cocineros les gusta cocinar por ejemplo el caso de las señoras aquí en México que tienen un sazón y nunca estudiaron cocina wey jamás wey jamás estudiaron cocina ni saben lo que son nada wey pero tienen esa o sea ya observaron ya experimentaron ya jugaron con eso totalmente toda la vida igual así hay gente que igual o sea me preguntan y en qué escuela estudiaste es que no es la escuela bro es tú tu disciplina hacia ti mismo o sea que tanto quieres tu compromiso tu compromiso hacia ti mismo o sea no es ni la escuela o sea si ya tienes el chance de ir a una escuela que lo platicamos con Argenis en el podcast ve o sea tenlo si tienes la oportunidad aprovecha pero si no no dejes que eso sea una limitante de es que yo nunca estudié wey es que yo wey es que esos weyes es que no wey o sea no mames o sea si tienes el chance si wey o sea agarra esas herramientas no puede ser todo tan malo en una escuela wey porque luego se satanizan esas escuelas es que en la martel y es que en la fermata no o sea realmente nunca fue en la escuela o sea yo esas veces que estar en la escuela wey si no hubiera ido a esa escuela pues no hubiera conocido a Fernando no hubiera conocido como un chingo de personas que conozco o sea de alguna manera cada lugar a donde vas siempre te trae algo pues positivo a mí algo que me pasó en fermata ahorita hablando de esa época fue que yo ya entré sabiendo tocar ya tocaba yo ya oía cosas y tenía yo ya digamos cierto camino porque te interesó la idea de entrar ahí fue a ver ya sé cosas pero las sé de manera empírica quiero saber un poco más de la teoría que hay detrás y quiero sentirme así como en el ambiente académico así es que como están asociados con Berkley estuvo en Berkley y Petrucci también y Aldi Meola y Bella Fleck entonces quieres como seguir el mismo trayecto pero una vez entrando y una vez estando ahí ya en las aulas y conociendo a maestrazos Polo Gutiérrez Paco Rosales Marcos Gutiérrez también por ahí Hugo Hernández Marco Durán etcétera Álvaro este ay Álvaro Álvaro López no Álvaro Torres perdón guitarrista este empieza a cambiar tu visión empieza que dices ok o sea yo sé esto domino esto pero me estoy perdiendo de todo esto de acá que ellos me están diciendo y si algo agradezco de mi estancia ahí que fue un año más o menos un poquito más de un año fue que ya estando en ese entorno académico en ese ambiente con más músicos con maestros dejé de pensar en géneros musicales totalmente yo entré ahí con la idea de el metal igual el progresivo el shred chido y salí haz de cuenta que entré ahí me revolcaron así me como lata de refresco así me agitaron troné ahí y cuando salí dije wey no son géneros musicales es música es música es música es música toca música preocúpate por tocar música no géneros musicales y de alguna forma eso sí ha sido un poco un mensaje que he tratado de dirigir de encalcando solos y en estas secciones he visto que eres muy abierto a solos de todo estilo tratar de de hacerle saber a la comunidad que pueden aprender de un solo de George Harrison claro de un solo de John Frusciante y también pueden aprender de un solo de Randy Rhodes o de Van Halen pasando por algo de Queens of the Stone Age y pasando por algo de Maná y pasando por algo de Rostros Ocultos y de Cuca por ejemplo de todo se puede aprender todo todo toda esa información ahí está está documentada está registrada está grabada escúchala no es que es comercial no es que esto es independiente esto está más chido porque casi nadie lo conoce te está cerrando tú solo la puerta y a la a tu propio desarrollo de tu propio conocimiento ¿no? de 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 toques de sonidos entonces a mí me ayudó mucho Fermata a eso y la gente con la que me involucré ahí me ayudó a eso no pienses en géneros no toques géneros toca música escucha música ¿no? sí pues igual Fermata entonces quitas etiquetas quitas así como papelitos esto es esto y va acomodado acá como si fueran no sé semillas ¿no? aquí están no sé los piñones aquí están las nueces aquí no revuelve todo porque todo es todo tiene algo que aportarte ¿no? y esa esa época fue crucial para mí para poder definir hacia dónde le iba yo a dar a partir de ahí es que decido este ser guitarrista de sesión más que solista más que pensar en en ser solista y hacer puros discos de guitarra instrumental etcétera dije no yo quiero un día tocar en un estudio grabar algo pop tal vez y tener un proyecto de metal tal vez y poder tocar con una banda en una gira de otro de otra índole de otra naturaleza eso es lo que a mí me llamó siempre poder cubrir diferentes yo me he definido como si me he de definir dentro de la música como a un algo pues yo sería entonces un actor sí porque un día tengo un papel ¿no? al otro día me voy a tocar otro lado y porto otro papel ¿no? entonces trato como de vestir diferentes trajes y tratar de que no me queden grandes los trajes ¿no? o sea sí de ser de alguna forma lo más comprometido y lo más proficiente y lo más aplicado ¿no? aquí o allá ya sea que sea un público pequeño un público muy grande tratar de hacerlo desde la misma esencia de lo hago no pensando en cuánta gente va a estar enfrente ¿no? o si es rock o si es pop o si es una canción que modula cinco veces o es una canción que nada más tiene tres acordes o sea es poderlo hacer con la misma con el mismo ímpetu ¿no? y con el mismo respeto hacia mí como músico y hacia el proyecto en el que estoy en ese momento y hacia la música en general ¿no? entonces eso creo que en lo musical a mí me ha aportado mucha libertad ¿no? y si un día quiero grabar otro disco mío de solista va a ocurrir ¿no? porque igual es una duda ¿no? bueno ¿y cuándo grabas otro disco? cuando tenga que ser cuando tenga que ser brother no tengo prisa en hacer otro álbum solista ¿no? ya llegará el momento ya habrá otro y el chiste es no estar viendo a no sé aquí a la persiana y decir tengo que llegar ahí y si no llego ahí es porque no soy bueno es porque no fui capaz es porque etcétera ¿no? vas a llegar ahí pero pon atención a todo lo que va a estar a tu alrededor ¿no? y contempla todo eso que vas a tener a tu alrededor entonces no disfrutes el llegar ahí y que solo llegando ahí a tocar en tal escenario a tener tantos plays en Spotify a tener tantos views en YouTube no, no, no o sea ¿qué pasó en el trayecto? eso es realmente lo que te vas a lo que te va a forjar ¿no? es como la película de Solway de Pixar pues esa peli te puedo apostar hasta cuando la dije nada más más de un músico más de un creador más de una persona te puedo apostar que pasó por este mismo camino de decir y ahora ya toqué en este escenario y luego te bajas y sigues siendo Mariano sigues siendo César y sigues estando en el mar sigues estando ahí en tu trip y no hay un toquín no hay un evento no hay algo como que te vaya así como no sé como este ya que luego se tiene de y ya la armaste en la música y ya tienes y ya eres famoso primero es hacia ti otro constructo si no sales en TV Notas no eres famoso y luego nos preguntaban muchas veces ¿y cuándo sales en la radio? ¿y cuándo sales en la tele? y es pues no necesitas eso es como me gusta lo que hago si no tocas en el vive latino entonces no es chida cosas así que más bien son pues son ideas ¿no? son son clichés diría yo también ¿no? me acuerdo a finales de los 90 ¿no? mediados de los 90 es que hay que tocar en la tele ¿no? en tu canal local es que hay que tocar en el radio hay que sonar en el radio solo así va a ser famoso y exitoso y pues no yo creo que el parámetro de éxito siempre va a ser bien personal bien individual y sobre todo en estos tiempos pues las vitrinas han cambiado la manera de exponer tu música tu proyecto tus obras ya es muy diversa ya es muy variada y el chiste es acercarse a esas alternativas a esas tecnologías digo todos lo hemos estado haciendo gente de nuestra edad gente que viene atrás de nosotros compadre Brian May tiene un Instagram ¿no? sí exacto y está activo ¿no? y ahí subes videos y sube tocando de repente saludando nada más entonces hay que aprovechar esas posibilidades que hay hoy en día para seguir vigentes ¿no? no y o sea el hecho que hagas tú como que te comuniques así con la gente ya no es nada más como ah César Huesca el que toca la lira cabrón no güey es tengo voz güey también tengo cosas que decir tengo una historia que decir puedo hacer más que tocar la lira o sea puedo compartirte otras cosas tengo una perspectiva de vida como creador puedes aprender más de mí no nada más como mira toco estos solos así y te enseño las técnicas o sea no güey o sea realmente o sea ya ver al creador como de güey verdad o sea que más o sea el hecho de que esta explicación encalcando solos cuando haces tus podcasts güey hasta cuando subes cosas cagadísimas al insta es como güey te das el o sea como o sea no sé que la otra vez que subiste una pendejada al instagram güey así que donde está jaja que no sé qué pusiste güey pero justo eso o sea como que rompes este de güey este güey o sea no mames este güey está cagando ese güey está disfrutando el trip güey o sea está cagándose de la risa y disfrutando la música y disfrutando su insta y es eso es como que nosotros que venimos de esta generación ochentera cómo tenemos que combinar esto análogo con esto digital y formarlo parte de esto o sea si ya están estas nuevas tecnologías como instagram todo esto pues aprovechalas para exponerte justo lo que decías ya tienes estas herramientas para aprovechar y exponer esto ya no necesitas salir en la tele ya no necesitas pagar un varo para salir en la payola ya no necesitas eso ya es como que depende de ti ya las disqueras ya no son tan necesarias sino tú mismo eres tu propio artista a cargo de la música que distribuyes y cómo la distribuyes y qué haces y si quieres hacer un género o sea ya no es como tan en ese estricto tan cerrado no es como tú dices un constructo de muchas cosas que puedes romper y que tienes que romper que se tienen que romper eso tal cual porque están muy arraigadas ¿no? lo que el término pegar ¿no? sí que es pegar que es pegar yo me acuerdo mucho de en los 90 ya había yo empezado a tocar con bandas es que mi banda no pegó es que no he pegado es que si yo cumplo 30 años y no he pegado me retiro de entrada y yo siempre lo he dicho no te pongas deadlines no digas si llega el año 2030 y yo no he hecho esto ya no hice nada porque ahí estás tú firmando tu fecha de fracaso es decir si tú si tú tiendes a abolir ¿no? esas fechas y anular esas fechas y esos deadlines simplemente vas a estar vas a ir en el curso en el que tú quieres ir y vas a ir cumpliendo paso a paso con eso a lo que quieres llegar ¿no? sí y es importante sí disfrutarlo o sea seguirlo haciendo progresivamente hoy logré poquito pero logré hoy avancé un poquitito pero avancé y hasta así no avancé es decir hoy no avancé pero me levanto cabrón o sea no hice nada pero güey o sea entiendo o sea como que comprendes el proceso es decir hoy a lo mejor lo puedes ver como una derrota pero dices esto es ganancia para mí o sea siempre verlo como una ganancia de alguna u otra manera ¿no? y romper esos límites güey de la edad para tocar y esas madras sí el deadline o el ya estoy viejo para esto ¿no? o me hubiera gustado esto no existe también es un mensaje que he tratado de dirigir ahí en el canal de güey o sea si a lo mejor a los 20 años tenías tu banda tenías una banda tocabas te divertías después cambiaron tus prioridades cambiaron tus planes tuviste que hacer otra cosa pero ahora tienes la posibilidad tienes la oportunidad de volver a juntar a tus compas de hace 20 años y ellos quieren órale güey júntense güey y sigan tocando igual a lo mejor hace 20 años decían no es que queremos este metal progresivo no no deja de eso sino más bien o bueno es que queremos ir al 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 back queremos ir a download no es que queremos ir a lo que sea lo que sea a lo mejor ya no lo vas a hacer porque las circunstancias cambiaron porque las prioridades cambiaron porque digo a lo mejor hace 20 años no tenías hijos no te habías casado ahorita ya bueno pero eso no es un impedimento de que puedas juntarte con una batería un bajo una guitarra un teclado lo que sea y lo vuelvas a hacer y lo hagas a tus posibilidades o sea y siendo realista sobre todo o sea lo puedo volver a hacer y a este nivel y a este nivel a esta magnitud nada más por esto y por esto está perfecto si no pues siempre va uno a vivir en el loop del sueño guajiro no es que hay que no yo ya no voy a perder el tiempo porque yo quiero ir a este festival y si no toco en la arena tal y tal mejor no lo hago ahí está el velo puesto otra vez de lo que tendría que ser de lo que te dijeron que para ser exitoso tendrías que hacer el éxito es o sea si a lo mejor te deshiciste de la música un tiempo pues el éxito es retomarla exacto fácil juntarte otra vez con tus compas tocar que les guste como suene tocar las canciones o componer las canciones como a ustedes les guste eso es el éxito eso puede ser el éxito si es que tú así lo quieres vestir y si tú te lo permites también y si tú te lo permites y fíjate a mí me pasó una anécdota bien curiosa con Glass cuando me corren ya tenía yo 29 y dije no mames ya te llegaron los 30 y ya te habías ido con estos güeyes así ya habías como tú alcanzado el éxito ya te habías ido de gira ya conociste al porno ya hiciste todas estas cosas y güey me sentía vacío de verdad me sentía vacío y ahora ya me quedé sin tocar ya fue mi última banda y hasta yo mismo me lo firmé hasta el cual ya es a los 30 y no tienes banda se acabó para ti y fue así como decidí estudiar música adiós a la música ya esto ya este pedo ya valió pero voy entendiendo que era parte de mi camino que tengo que vivir este proceso que si yo no hubiera vivido este proceso de sentirme así no hubiera este como pues llegado hasta estar platicando en este podcast o sea que tuvo que ser necesario y que finalmente me quité también ese velo de no güey puedes hacer la banda hasta los 60 años si quieres todo depende de tu voluntad y la verdad es que somos privilegiados creo yo que y sobre todo me he dado cuenta y yo espero que varios que nos estén viendo les haya caído también ese 20 de estos dos años para acá de que muchas cosas se perdieron muchas cosas desaparecieron muchas cosas faltaron en muchas áreas muchos ámbitos de la vida en todo el planeta ni siquiera en una sola región y los que veníamos haciendo música o creando cosas en torno a la música antes de estos tiempos durante estos dos años raros y ya pasando un poquito ya de esos dos años raros lo seguimos haciendo seguimos hablando de música seguimos divulgando la música seguimos divulgando prácticas o actividades que que pueden abrir tu percepción a otras cosas a tener un entendimiento diferente seguimos de alguna forma entregados ¿no? a hacerlo primero que nada por amor y la pasión de hacerlo primero ¿no? y es yo creo un regalo y una bendición poder conocer a tanta gente gracias a esto también gracias a lo que hacemos gracias a la música gracias a nuestras diferentes facetas de creación en diferentes plataformas y poder hacer una una comunidad y dejar y dejar que esto no se desvanezca ¿no? y seguirlo manteniendo vivo y vigente y que llegue a quien más a quien más se pueda ¿no? y si de algo les ha de servir de algo les ha de funcionar les ha de impactar de manera positiva ¿qué mejor? sí y que finalmente tomen lo que de estos personajes que ven en internet más les vibre que tomen exactamente no estamos como haciendo doctrina ¿no? o escuela ¿no? es que es de la escuela de Magafi ¿no? este brother es de la escuela no, para nada para nada no es la tirada pero sí si se comparte esto es con la finalidad de de que resuene de alguna manera o haga una chispa en la gente que está del otro lado y si eso les ayuda en su propio viaje en su propio trayecto en su propia visión pues qué bueno ¿no? se trata de irnos aportando entre todos sí, exacto al final viajamos en unidad si no pues yo no estaría aquí platicando con él ¿no? o sea yo entiendo que el hacer esto es un trabajo en conjunto con un propósito de entrada nada pretencioso y tampoco hacerlo forjando expectativas ¿no? o sea es vamos a hacerlo sin esperar nada si ha de llegar algo bienvenido que llegue ¿no? y eso creo que nos va a hacer que preservemos esa esa libertad en crear las cosas como naturalmente nos salen ¿no? si es genuino si es muy natural desde su núcleo desde su raíz pues así se va a exponer entonces y ese mensaje es el que cacha a la gente al final del día y y les puede les puede impactar de una manera favorable no tampoco estamos queriendo cambiar al mundo ni nada el mundo es lo que es ¿no? no es bueno no es malo es lo que es y lo estamos abrazando como es si exacto esa es la chamba de todos si entre todos podemos abrazarlo tal cual es pues creo que el mundo podría ser más más chido todavía si ¿no? y aparte pues es un lugar en el que los creadores podamos convivir con convivir o sea convivir en paz cada quien en su rollo respetando la individualidad y justo lo que hablaba con Paco que es un chico que estoy haciendo las pláticas que es justo que empieza la realidad desde ti o sea desde adentro y luego va para afuera o sea en todo sentido o sea desde que haces una rola desde que todo desde que hablas va primero desde adentro y luego va para afuera y aunque como tú digas no que egoíste que todo eso no realmente ese concepto de egoísmo es como no wey muchas veces es amor propio es como no wey esto primero va para mí o sea es primero para mí una frase que vi por ahí que puse en Instagram de hecho acabando dos mil diecinueve la publiqué ahí del treinta y uno dije voy a cerrar el año compartiendo esto decía este año me di cuenta de que el ponerme en primer lugar a mí mismo no es egoísmo es necesario y creo que eso es algo que se me quedó desde entonces y lo he estado manteniendo y primero me he dado cuenta y aprendí durante todo ese año que primero está preservar preservarte a ti mismo tratar de estar conectado tratar de estar tú primero bien constituido o al menos estar en ese proceso para que para que se vea reflejado en todo lo que hagas y todo lo que esté a tu alrededor la gente no es la que cambia para ti no nunca no 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 ellos no tienen que obedecer a a tus expectativas o a tus incluso a tus deseos o a tus caprichos cambia tú si tú cambias todo tu tu entorno todo lo que tienes alrededor va a cambiar sí y aparentemente esas frases suenan como de ay güey como de bien y no güey esas son a mí al menos desde mi perspectiva llaves para cambiar tu realidad llaves muy severas güey porque de verdad muchas veces como eso te lo estás fusilando no güey o sea de verdad lo sientes güey como tú dices o sea estas son cosas que sientes güey o sea estás certero de que tú estás creando tu realidad y que tus creencias constituyen la realidad que en realidad tu única prisión es tu propia mente o sea que tú proyectas la matrix básicamente tú proyectas el juego entonces no te proyectes cosas feas o sea pero que justo eso para entender al mundo primero tienes que entenderte a ti mismo y entenderte a ti mismo es trabajo de todos los días pues ya me entendía tuve un viaje super chingón y ya no güey o sea esto es diario con, sin sustancia sin música, con música en todos los aspectos que hagas siempre es para ti conócete a ti mismo y justo esto que esta interacción en los podcast todo esto nos permite pues como reconocernos nada más a nosotros sino también a Fernando también a Argenis que están aquí como que de repente güey sí es cierto o sea es como nos reconocemos entre todos y todo esto nos acerca como a un entendimiento de nosotros mismos a través del otro también en donde dices no mames o sea el César pasó por esto por esto igual que yo cabrón y el hecho como de hablarlo exponerlo y compartirlo güey entonces decir no mames y todas estas cosas que yo me juzgué que yo creí que todo esto él también las traía cabrón y viendo o sea viendo desde las perspectivas güey porque yo era bien inseguro para hacer videos y en el momento que empiezo a compartir esto es como no mames este ma y justo cuando tú me cuentas esto es como no mames César este oído toca bien cabrón y así con esto güey a pocos entonces es como que abres eso y abres una caja de Pandora en todos los demás creadores porque también son otras perspectivas de ti y te abres güey te abres a la posibilidad eso es muy interesante mostrar como este proceso de luz y de oscuridad que uno tiene porque te abres a muchas cosas o sea de verdad abres a otros creadores que dicen güey que chido güey o sea que compartas estas cosas que no nada más es tocar la lira así no es todo el proceso como llego ahí que pensé güey o sea como como sentí este proceso es algo muy interesante y es por lo que también hace este podcast como creativo no de en ese sentido de conocer al personaje más allá del César Huesca de a el liro que toca y hace covers de baile no güey o sea este personaje es un personajazo güey tiene toda esta gama de colores texturas y pasa por una historia y tiene una historia igual que tú y está aquí siendo todo haciendo nada no sé es como que todo eso entonces compartirlo de cierta manera me gusta mucho porque también es una llave para cambiar tu realidad es como abrirte a los demás y abrirte a ti mismo de soy esto no sé realmente esto es lo que soy y eso sin querer puede motivar a otros creadores a que oye yo también quiero hacer esto a mi estilo a mi manera a lo mejor no voy a tocar como César o como Mariano pero voy a tocar a mi estilo y voy a robarles estas herramientas o estas cosas para yo como este individuo nuevo agarre estas herramientas y haga algo completamente nuevo lo mismo que platicamos con Christian Bieber él está en su trip o sea él está en su trip y mira él supo jugar con su personaje sabe hacerlo muy bien y no pretende nada o sea él realmente también es un músico que está pues en su trip o sea todos yo creo que estamos en nuestro papel y a veces nos los creemos demasiado ahí hubo una yo grabé un solo para una canción de él recuento final el año pasado me hizo la invitación va adelante hago un solo para la canción grábame un video lo ponemos etcétera o sea todo fluyó súper bien pero también invitó creo a otros compadres a hacer el solo para la misma canción la misma sección etcétera y es la fecha en que de repente sigo viendo en que fans de él fans de también de este otro chavo este Rolando Mora se siguen peleando por quien hizo el mejor solo está cabrón o sea un año después se siguen peleando neta en que si lo hice mejor yo o si lo hizo mejor Rolando o si lo hizo mejor no me acuerdo que otro compadre participó se siguen peleando por eso y uno siguen diciendo no es que o sea cada quien va teniendo su versión y no está bueno el de él no el de él no dice nada no el de él tiene mucho sentimiento no el del son por los ejercicios entonces yo ya nada no estoy así de repente y viendo de un lado a otro güey sí y te digo eso para mí es así de ay güey o sea en otros tiempos en otra época yo estaría contestándole a todos y agarrándome a moquetazos con todos vuelvo a lo que dije hace un rato ya bajé los guantes de box ya no los necesito ya nada más veo de un lado a otro digo yo hice el solo ya lo hice eso es lo único que hay ahí fue bueno fue malo fue esto fue el otro eso no eso no va a depender yo ya lo hice eso no va a depender de mí yo no yo no yo ya no estoy en todo caso facultado para decir no mira el mío es mejor porque yo utilicé esto y él no es tan bueno porque no utilizo esto la pelea ya no está de este lado ya quien se quiera pelear o quien no quiera llegar a acuerdos o no quiera dialogar ya está de esta línea para allá y de alguna forma o sea al decir yo esto exponerlo es para que si esté muy claro que quienes a lo mejor estén empezando a hacer su canal de youtube o quieran empezar así como a crear contenido pues sepan que eso va a existir pero ya cada creador va a decidir de qué lado de la línea va a estar vas a estar con los que se están peleando y están diciendo este es mejor este no a este le falta a este le sobra o te vas a mantener de este lado haciendo lo tuyo a tu manera y estando feliz y estando este conforme o en paz y satisfecho con lo que desempeñas güey con tu papel entonces hay de dos ¿no? de qué lado quieres estar y te digo o sea traigo esto a la mesa porque si ha pasado de repente o alguien incluso me dice no no mira lo que andan poniendo en el video de ti lo que andan diciendo de ti y de tu solo y todo ya no me importa ya no me importa ya no estoy en ese en ese ¿cómo decirte? en esa burbuja de ahí ya me chispe de ahí y estoy bien fuera de ella y eso me ha dado tranquilidad entonces también puedes entender eso ¿no? que la el rollo de yo te aviento un jitomate ah pues yo te aviento una guayaba ahí va y viene ahí va y viene va a existir siempre pero eso no implica que nosotros tengamos que estar en medio de la exacto wey de la disputa o de la pelea si no eso ya lo arma la gente eso lo arma la banda si quiere si tú ya estás en tu casa ahí wey no sé wey haciendo otra cosa eso es lo más interesante que luego me dicen ah es que tú eres esto esto y wey tú estás en tu casa así sin ningún pedo wey si 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 o sea viendo un video wey no sé chante un full lo que sea wey o sea como que no te importa eso wey pero siempre hay este tipo de cosas que van a estar y siempre van a estar es parte del del juego si es parte del negocio y uno decide lo ves desde arribita y lo ves desde lejitos o bajas y te agarras aguamazos con todos entonces en mi caso yo ya lo hice mucho tiempo y ya hoy en día no es necesario ya no es necesario entonces eh también he tenido esa ha sido esa ha sido también parte de mi trabajo de ese trabajo de ese de reversionar ciertas cosas y decir ya no hagas eso ya no sirve ya no es incluso necesario ¿no? o sea deja que las cosas se divulguen o se hablen a la versión que cada quien lo quiera interpretar o lo quiera entre ellos transmitir tú estás de este lado la línea está aquí tú estás de este lado te quieres cruzar ya sabes lo que va a pasar te digo no pues estoy más chido acá estoy más tranquilo acá estoy en paz acá pues aquí me quedo pues sí entonces hasta eso hay también que ajustar ahí de alguna forma ¿no? apretar unas tuerquitas por ahí tornillitos que pueden estar flojos y siempre estando como más íntegro a tu propio personaje ¿no? es así es así así lo he creado así lo he pensado así lo he diseñado lo que digan los demás lo que piensen los demás como lo reciban los demás es historia de ellos ya no va a ser mía entonces eso es es importante igual creo de señalarlo ¿no? sí es parte del juego como bien dices o sea siempre hay gente que no le gustes nada más por ser tú va a ver güey no pasa nada está bien está bien o sea ahora sí que está bien que esté mal y está mal vaya güey es una paradoja es parte del business como tú dices o estás de este lado o estás del otro y personalmente a mí güey fue o sea fíjate que con Magafi casi no me encendían los comentarios con volando con los maíz sí cabrón cuando dicen a este pinche drogadicto a este pinche sabe lo todo a este tal y era como y es de hijo de su pinche o sea ahí sí güey ahí sí güey o sea porque los de Magafi Vlogs era como es un show güey o sea pero aquí que es como más abierto güey claro que está la gente que no le gusta y claro que ahí sí comencé a encenderme güey entonces justo lo he platicado con Argenis muchas veces es que a veces ya no quiero voltear para allá güey o sea es como ya no güey o sea ya no o sea y no es que tampoco como que pierda el control pero sí le pega a tu personaje es como sí ahí tienes que trabajar en ti es como ok si ya me está pegando a ver tengo que ver afuera no güey es precisamente adentro qué me está revolviendo de este comentario o qué me está provocando o por qué me está escandalizando por qué me está escandalizando o incomodando y hace que reaccione güey porque bien podría no reaccionar o bien podría reaccionar también y no pasaría nada pero precisamente se trata de bajar los guantes y sí o en vez de ya decir uff voy a contestar esto ahora mismo ya es decir no pongo primero el freno de mano espérate a mí me pasa mucho así y de repente es ah cámara ya leí esto sí sí ya lo leí bueno a ver freno de mano qué pedo qué vas a hacer vas a contestar vale la pena no sigues haciendo scroll y sigues revisando otras cosas vale la pena contestar sí cómo vas a contestar o qué vas a contestar vas a despotricar vas a escupir veneno es necesario no bueno entonces responde conscientemente no reacciones y hay cosas que sí también se vale responder ¿no? y no con tal de de poner mi argumento contra el de esa persona ya no es eso ya no es una competencia tampoco es una aclaración ¿no? yo lo que tiendo a hacer es sí contestar a alguien que sostiene algo que se sabe incluso de dominio público o al menos dentro de comunidades de guitarristas que no es cierto ¿por qué? porque pues a mí no me late que en mis redes o en mis espacios se divulguen mentiras ¿no? o información falsa o información incluso que pudiera vulnerar a otras personas ¿no? entonces ahí sí digo no, no, no permíteme esa información no es correcta yo sé que me quieres corregir o yo sé que quieres hacerme de alguna forma o enseñarme no sé o como a leccionarme pero yo lo que dije fue basado en esto ¿no? en estos datos que sí existen sí trato de procurar eso para que no haya una tergiversación de información que yo esté dando ¿no? y hay mucha gente que le gusta hacer eso o parece que que es de repente como su como su consigna ¿no? así de voy a voy a escribir esto o a responder esto o a poner esto en los comentarios señalando que lo que él dijo está mal no, es que lo dijiste mal mira, porque esto y esto pues sí pero tú cotejas y no es cierto o viene de un artículo o viene de un foro donde pues fue un chisme o fue un un fake news casi casi ahí ¿no? y ya la gente que definitivamente ya te quiere majaderear te quiere agredir te quiere denostar o lo que sea pues ya no le contestas ya esa banda no le obviamente no le contestas ¿no? o borras los comentarios porque yo yo si son comentarios así de vísceras escupidas ahí en el teclado y en la compu del brother que quién sabe dónde está y quién sabe dónde vive y quién sabe quién es pues yo no quiero eso en mis espacios ¿no? o sea es muy raro es muy raro que alguien escriba una crítica real ¿no? o sea la gente comúnmente confundimos o estamos frecuentemente confundiendo la crítica con el ataque ¿no? entonces quieres criticar algo quieres criticar el trabajo de algo de alguien no es que lo vayas a ofender así ya por default o lo vayas a atacar la crítica debe llegar para que sea una crítica y sea validada debe de llevar implícita una sugerencia o una una aportación ¿no? o sea no me gustó lo que hiciste o lo que dijiste pero ahí viene mi sugerencia ¿no? pudiera ser también desde esta otra óptica ah esa es una crítica la grosería nunca va a ser una crítica ¿no? la desacreditación o la difamación nunca va a ser una crítica eso muchas veces termina siendo pues simplemente comentarios chatarra comentarios el llamado shit post que ahora le dicen ¿no? y pues si para mí eso representa pequeñas basuras esparcidas ahí en mi contenido en mi canal pues yo voy a limpiar esa basura porque pues yo estoy acostumbrado a tener mi estudio limpio ¿no? mi recámara limpia mi sala limpia pues mis redes sociales también las quiero tener limpias ¿no? sí y eso no no quiere decir que esté yo ocultando o borrando ciertos comentarios ah es que no le gusta que le digan sus verdades sí a mí también me he hecho eso así como los borras por eso pero entonces como yo no quiero tener eso en mis redes güey y no y de entrada pues cuáles son mis verdades exacto de entrada o sea tú no es que no le gusta que le digan sus verdades se ofende bueno ¿cuáles entonces son mis verdades? primero conócete a ti luego ya me dices mis verdades la sabes ¿sabes cuáles son mis verdades? no es que no no es que no es que me haya sentido agraviado o me haya ofendido pero tu comentario no me aportó absolutamente nada y a lo mejor tú estás necesitado de tener mucha este retribución a lo mejor no mía sino de otros usuarios para engancharte con ellos y pelearte y al rato ya tú eres el moderador ¿no? ya leas ahí de Laura en América está peleando un fan contra otro fan y tú tienes que estar ahí mediando entonces ahorras eso tratando de mantener un ambiente lo más al menos lo más decoroso en tu contenido ¿no? y si hay y si hay vaya si lo amerita amerita una respuesta claro que respondes pero respondes no reaccionas y no no este de una forma no como que revuelcas la situación y se la vas a tirar en la cara a la otra persona que normalmente esa persona no va a entender normalmente no no este o sea lo que te dijo lo que sostiene lo va a hacer desde sus propias su propia idea de lo que tú eres o de lo que tú haces no es nuestro trabajo hacerlos cambiar de parecer si quieren seguir pensando en que lo que haces es malo o no sirve de nada o que te crees mucho quédate con eso yo no te voy a no es mi chamba hacerte cambiar de parecer o de caerte bien entonces también eso es una una práctica diaria sobre todo en estas plataformas de que si llegas a tu parte de repente con todo tipo de personas pero ya no vuelves a abordarlas de la misma manera también eso eso ha ha cambiado mucho en mi manejo de esas situaciones ya no peleo porque ya no necesito pelearme si necesito responder respondo y pienso primero cómo lo voy a hacer si no vale la pena ya no lo haces no pierdes el tiempo y no pierdes la energía en eso y sigues sigues con lo tuyo es la clave como decía que Frank Zappa le decía Steve Vai cuando estaba con él le decía hay dos cosas de las que no te debes de olvidar le decía don't stop and keep going no pares continúa de repente dices no pares continúa si claro es ir en lo tuyo sin detenerte y que la continuación de lo que estás haciendo que haya un como le llaman un momentum indefinido entonces no te distraes o no dejas no te dejas ser distraído o dislocado por lo que está a los alrededores y era algo con lo que yo peleaba mucho sobre todo en en Facebook o sea ¿por qué? porque yo me sentía facultado de hablar de lo que fuera o como que estaba yo capacitado de hablar de política hablar de problemas sociales de problemas geopolíticos ¿no? en el mundo hicieran temas en boga pues yo metía mi cuchara y me sentía yo como opinólogo y especialista güey ¿no? un canal de un guitarrista o un Facebook de un musicobanda que claramente es un güey que toca la guitarra hablando de Peña Nieto y pues ok puedes hablar puedes exponer de eso pero tú no eres político pero tú no eres crítico no tienes una columna en el heraldo de México ¿no? ahí para hablar de los problemas de la política en el país pero yo yo me sentía facultado para hacerlo entonces cuidado porque si alguien brincaba me estaba yo peleando ya con alguien sobre un tema que a mí ni siquiera me corresponde en ese espacio ¿no? y eran unos corajes y eran unas malas vibras ahí con medio mundo y yo les decía este es mi espacio les contestaba así fíjate a ver a ver este es mi espacio es mi página y yo puedo hablar de lo que yo quiera porque muchos me decían güey dedícate a tocar la guitarra tú eres músico habla de eso queremos ver que hables de eso nada más uy no ¿cómo me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? yo puedo hablar de lo que yo quiera este espacio es mío si no te gusta deja de seguirme esa era mi respuesta tiro por viaje y ahora digo ¿cuánta razón tenían los que me decían güey? toca la guitarra brother para eso te sigo no quiero ver que estés hablando de Andrés Manuel López Obrador o de las campañas electorales quiero ver al César Huesca que toca la guitarra y que comparte videos de guitarras güey ya después dije claro ¿quién soy entonces? o ¿quién hacia hacia qué lado quiero dirigir al personaje? puede hablar de política puede hablar de deportes puede hablar de cocina puede hablar de lo que sea no puedo compartir mi opinión pero no tiene caso no tiene caso y concéntrate en crear a veces concéntrate en crear lo tuyo y me limité ya tiene no sé cuánto tiempo que dejé de hablar al menos en páginas de Facebook de cosas que no tengan que ver con mi trabajo sí completamente lo dejé de hacer así paz de tajo lo dejé de hacer dejé de hablar de otras cosas que no tienen que ver directamente con aquello a lo que me dedico y no sabes qué paz me dio y qué tranquilidad me ha dado ha sido brutal así de ya no necesito aprobación ya no necesito aplausos porque lo que yo buscaba al final del día era ah huevo huesca es pensante la ideología de huesca es chida bien wey no 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 yo estoy contigo esa postura etc entonces buscas aplausos buscas aprobación buscas likes y finalmente eso es por querer cubrir una carencia que tienes un vacío que hay por ahí que lo quieres llenar de pulgares arriba entonces también por por esa misma época donde vienen todos estos cambios fuertes y y muy inmediatos vino esto también dijo ya deja de escribir y deja de enfrentarte y deja de o de confrontarte incluso en torno a temas que a ti realmente no te corresponden tú eres músico dedícate a la música sigue compartiendo música sigue hablando de guitarristas sigue compartiendo el trabajo de otros creadores de otros guitarristas punto y descansé descansé como no tienes una idea si el facebook era de lo peor igual yo así estando discutiendo y opté por borrarlo de veras yo opté por borrarlo y ya nada más en twitter o en las redes y también analizo eso porque de repente si hay comentarios de youtube que dices ay cabrón es cuando ya los leí y te siguen calando pero ahora ya si los analizas más y dices que contestar ya 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 diferente pero si totalmente un reflejo o sea es un espejazo así tremendo no no mames pues mis queridos mais pues esta es una plática la más larga que he tenido con una persona en un podcast y tenía que ser con César Huesca y la neta faltaron un chingo de temas y se tornó como una especie de si wey como de de terapia entre todos los que estamos aquí entre Fer Argenis tú y yo estuvo bien chido wey la neta muchísimas gracias por compartirme todo esto y creo que queda pendiente un segundo wey a segundos terceros cuartos como tener varias pláticas creativas si no yo creo que es un tema que da para para mucho son varias ópticas desde donde se puede abordar no es una sola cosa yo te agradezco mucho la invitación la verdad es que me sentía cuando nos o sea cuando ya concretamos la visita y todo yo me sentía muy emocionado muy entusiasmado no tenía el gusto de conocerte en persona únicamente por redes etcétera y sabía que iba a ser muy retroalimentativo ¿no? esta esta este encuentro aquí con mis camaradas también Fer Argenis gracias 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 y viene una parte 2 sin duda sin duda no 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 o sea cuando necesiten que esté yo aquí y voy a hacer otra dinámica o lo que decías del jam y todo eso sí güey obviamente vamos a armarlo yo encantado y encantado de estar aquí con ustedes y cuenten conmigo May pues muchas gracias por compartir este proceso y pues por qué no segundas y terceras partes y otras dinámicas mis queridos pues esto es posible gracias a ustedes May mi querido César güey no manes cabroneta qué gusto compartir este proceso así güey y que de verdad pues hayamos resonado en todos los temas definitivamente mensajes que la vida me manda a través de ti para que los escuche para que diga a ver Mayano de este proceso que tuvo César cómo lo integras tú cómo esto y finalmente pues también para uno todo lo que escuché igual que en las pláticas que comencé a dar se tornan como en ya ni siquiera es César hablando es como la conciencia que habla a través de ti y es como escúchalo pon atención a lo que está diciendo porque esto te va a servir o sea te lo agradezco un chingo güey a Geni y a Zaffer por estar aquí también güey por estar parte de este pedo güey muchísimas gracias May sin ustedes no es posible y también sin ustedes May no es posible porque esto es posible gracias a cada uno de ustedes que nos ve porque definitivamente esto es un sueño individualmente colectivo vaya paradoja entonces pues lo único que les puedo decir es que sigan ustedes mismos y que no se limiten por ninguna regla ocupen esas reglas y que pues ocupen lo mejor de cada uno de nosotros que vaya a estar aquí ahora le tocó estar a César pero que definitivamente la competencia siempre es con uno mismo y siempre es buscar esa mejor versión de uno mismo no de los demás ni hacia afuera siempre es hacia uno y cuando uno lo comparte de adentro hacia afuera es cuando pasan estas cosas increíblemente mágicas que después de 15 años tuvimos una convivencia y una plática May como tenía que ser te lo agradezco un chingo a todos aquí y pues recordarles que la verdad está dentro de cada uno de ustedes totalmente y chao quince